Capítulo 3 El secreto de los seres luminosos Don Genaro me deleitó durante horas con algunas instrucciones absurdas para manejar mi mundo cotidiano. Don Juan dijo que yo debía tener mucho cuidado y seriedad con las recomendaciones de Don Genaro pues aunque eran chistosas no eran un chiste. A eso del mediodía Don Genaro se puso en pie y sin decir palabra se metió al matorral. Yo iba también a levantarme pero Don Juan me retuvo gentilmente y en tono solemne anunció que Don Genaro iba a hacer otra prueba conmigo. ¿Qué se trae? Pregunté. ¿Qué me va a hacer? Don Juan me aseguró que no necesitaba preocuparme. ¿Te acercas a una encrucijada? Dijo. Cierta encrucijada a la que todo guerrero llega. Tuve la idea de que hablaba de mi muerte. Pareció anticipar mi pregunta y me hizo seña de callar. No vamos a discutir este asunto. Dijo. Basta decir que la encrucijada a la cual me refiero es la explicación de los brujos. Genaro cree que ya estás listo para recibirla. ¿Cuándo me la va usted a dar? No sé cuándo. Tú eres el que la va a recibir. Por lo tanto depende de ti. Tú decidirás cuándo. ¿Qué tal ahora mismo? Decidir no significa escoger un momento arbitrario. Dijo. Decidir significa que has puesto tu espíritu en orden impecable y que has hecho todo lo posible por ser digno del conocimiento y el poder. Pero hoy debes resolverle a Genaro una adivinanza. Se nos ha adelantado y nos va a esperar por ahí en el matorral. Nadie sabe el sitio donde estará ni la hora específica de ir a verlo. Si eres capaz de determinar la hora correcta para salir de la casa también podrás llegar al sitio donde está. Dije a don Juan que no imaginaba a nadie capaz de resolver tal acertijo. ¿Cómo puede el hecho de salir de la casa a fina hora específica guiarme a donde está don Genaro? Pregunté. Don Juan sonrió y se puso a atararear una melodía. Parecía disfrutar mi agitación. Este es el problema que Genaro te ha puesto. Dijo. Si tienes bastante poder personal decidirás con certeza absoluta la hora justa para salir de la casa. ¿Cómo te guiará el salir a la hora precisa? Es algo que nadie sabe y sin embargo si tienes poder suficiente tú mismo atestiguarás que es así. Pero ¿cómo voy a ser guiado don Juan? Nadie sabe eso tampoco. Yo creo que don Genaro me está tomando el pelo. Entonces ten cuidado. Dijo. Si Genaro te toma el pelo lo más probable es que te lo arranque. Don Juan rió de su propio chiste. No pude secundarlo. Mi temor al peligro inherente en las manipulaciones de don Genaro era demasiado real. ¿Puede usted darme alguna pista? Pregunté. No hay pistas. Dijo cortante. ¿Por qué quiere hacer esto don Genaro? Quiere probarte. Repuso. Digamos que le importa mucho saber si ya estás listo para recibir la explicación de los brujos. Si resuelves la adivinanza querrá decir que has juntado suficiente poder personal y estás listo. Pero si lo echas a perder será porque no tienes poder suficiente y en ese caso la explicación de los brujos no tendría sentido para ti. Yo pienso que deberíamos darte la explicación sin cuidarnos de que la entiendas o no. Esa es mi idea. Genaro es un guerrero más conservador. Quiere las cosas en el orden debido y no cederá hasta pensar que estás listo. ¿Por qué usted no me habla por su cuenta de la explicación de los brujos? Porque Genaro debe ser quien te ayude. ¿Por qué es así don Juan? Genaro no quiere que te diga por qué. Todavía no. No. ¿Me perjudicaría conocer la explicación de los brujos? Yo creo que no. Entonces don Juan dígamela por favor. No le hagas. Genaro tiene ideas precisas sobre este asunto y debemos observarlas y respetarlas. Hizo un gesto imperativo para callarme. Tras una pausa larga y desesperante aventuré una pregunta. Pero ¿cómo puedo resolver esta adivinanza don Juan? De veras no lo sé. Por eso no puedo aconsejarte. Genaro es muy eficaz. Planeó la adivinanza nada más para ti. Puesto que lo está haciendo para beneficiarte, él está entonado sólo contigo. Por lo tanto sólo tú puedes escoger la hora justa para salir de la casa. Él mismo te llamará y te guiará por medio de su llamada. ¿Cómo será su llamada? Eso yo no lo sé. Su llamada es para ti, no para mí. Te topará directamente en tu voluntad. En otras palabras, debes usar tu voluntad para saber cuál es su llamada. Genaro siente la necesidad de asegurarse de que el poder personal que has juntado hasta hoy en día es lo suficiente para convertir tu voluntad en una unidad que funcione. Voluntad era otro concepto que don Juan había delineado con gran cuidado pero sin aclararlo. Yo había entendido a través de sus explicaciones que la voluntad era una fuerza emanada de la región umbilical a través de una abertura invisible debajo del ombligo, abertura a la cual llamaba boquete. Se alegaba que sólo los brujos cultivaban la voluntad. Les llegaba envuelta en el misterio y les daba la capacidad de realizar prodigios extraordinarios. Comenté a don Juan que no había posibilidad de que algo tan vago pudiera ser una unidad funcional en mi vida. Allí es donde te equivocas, dijo. La voluntad se desarrolla en un guerrero pese a toda la oposición de la razón. ¿No puede acaso don Genaro siendo brujo saber sin ponerme a prueba si estoy listo o no? Pregunté. Por supuesto que puede, dijo. Pero ese conocimiento no te será de valor ni consecuencia alguna porque nada tiene que ver contigo. Tú y no Genaro eres el que está aprendiendo y por lo tanto tú mismo debes reclamar el conocimiento como poder. A Genaro no le interesa un comino saber que él sabe, pero sí le interesa saber que tú sabes. Tú debes descubrir si tu voluntad trabaja o no. Este es un asunto muy difícil de aclarar. Pese a lo que Genaro o yo sepamos de ti, tú debes comprobar por ti mismo que estás en la posición de reclamar el conocimiento como poder. En otras palabras, tú mismo debes convencerte de que puedes ejercer tu voluntad. Si no estás convencido, hoy te convencerás. Pero si no puedes llevar a cabo esta tarea, Genaro sabrá que a pesar de todo lo que él ve en ti, tú no estás listo todavía. Experimenté una aprehensión abrumadora. ¿Es necesario todo esto? Pregunté. Esto es lo que Genaro pide y esto es lo que se debe obedecer, dijo en tono firme pero amistoso. ¿Pero qué tiene de un Genaro que ver conmigo? Puede que a lo mejor hoy lo sepas, dijo sonriendo. Imploré a don Juan sacarme de esa situación intolerable y explicar toda la misteriosa conversación. Riendo, me dio palmadas en el pecho e hizo un chiste sobre un levantador de pesas mexicano que tenía enormes músculos pectorales pero no podía hacer trabajos físicos pesados porque tenía la espalda débil. Cuida esos músculos, dijo. No deben ser nada más para lucir. Mis músculos no tienen nada que ver con lo que estaba usted diciendo, respondí pelicoso. ¿Cómo no? Dijo. El cuerpo tiene que estar perfecto antes de que la voluntad funcione como una unidad. Don Juan había desviado una vez más la dirección de mis averiguaciones. Me sentí inquieto y frustrado. Me levanté y fui a la cocina a beber agua. Don Juan me siguió y sugirió que practicase el rebusno que don Genaro me había enseñado. Fuimos a un lado de la casa. Me senté en una pila de leña y medí a reproducirlo. Don Juan hizo algunas correcciones y me dio instrucciones sobre mi respiración. El resultado fue una relajación física completa. Regresamos a la ramada y tomamos asiento nuevamente. Le dije que a veces me irritaba conmigo mismo por ser tan indefenso. No hay nada de malo en sentirse indefenso. Dijo. Todos nosotros nos sentimos así. Acuérdate que hemos pasado una eternidad como niños indefensos. Como ya te lo he dicho, en estos momentos eres como un niño que no puede salirse solo de la cuna y mucho menos actuar por su cuenta. Genaro te saca de tu cuna, pues digamos levantándote de los sobacos. Un niño quiere actuar y, como no puede, se queja. No hay nada de malo en eso, pero darse por entero a lamentos y protestas es otro asunto. Me exigió conservar la calma. Sugirió que le hiciera preguntas un rato mientras pasaba a un mejor estado mental. Durante un momento perdí el hilo y no supe qué preguntar. Don Juan desenrolló un petate y me indicó sentarme en él. Luego llenó de agua un guaje grande y lo puso en una red portadora. Parecía prepararse para un viaje. Volvió a sentarse y, con un movimiento de cejas, me instó a iniciar el interrogatorio. Le pedí que me hablara más de la polilla. Me escudriñó con una larga mirada y chasqueó la lengua. Eso era un aliado, dijo. Tú lo sabes. Pero, ¿qué es en realidad un aliado, Don Juan? No hay manera de saber lo que es exactamente un aliado, así como no hay tampoco manera de saber lo que es exactamente un árbol. Un árbol es un organismo viviente, dije. Eso no me dice mucho, respondió. Yo también puedo decir que un aliado es una fuerza, una tensión. Eso ya te lo he dicho, pero eso no dice mucho sobre un aliado. Igual que en el caso de un árbol, el único modo de saber lo que es un aliado es experimentándolo. Por años enteros he luchado por prepararte para el interesantísimo encuentro con un aliado. A lo mejor no te has dado ni cuenta, pero te demoraste años preparándote para presentarte con el árbol. Presentarte con el aliado no es distinto. Un maestro debe familiarizar a sus discípulos poco a poco con el aliado, pedazo por pedazo. En el curso de los años has guardado una gran cantidad de conocimiento al respecto y ahora eres capaz de armar todo ese conocimiento para vivir al aliado del mismo modo en que vives al árbol. No tengo idea de estar haciendo eso, don Juan. Tu razón no se da cuenta porque para empezar no acepta la posibilidad del aliado. Por fortuna no es la razón lo que arma al aliado, es el cuerpo. Tú has percibido al aliado en muchos estados y en muchas ocasiones. Cada una de esas percepciones fue guardada en tu cuerpo. La suma de todos esos pedazos es el aliado. Yo no conozco otra manera de describirlo. Dije no concebir que mi cuerpo actuara por sí solo como una entidad separada de la razón. No hay separación pero hemos hecho una, dijo. Nuestra razón es mezquina y siempre anda luchando al cuerpo. Esto desde luego es solo un decir, pero el triunfo de un hombre de conocimiento es que ha rejuntado a los dos. Como tú no eres hombre de conocimiento, tu cuerpo hace ahora cosas que tu razón no puede comprender. El aliado es una de esas cosas. No estabas loco ni tampoco soñabas cuando percibiste al aliado aquella noche, aquí mismo. Le pedí que me explicara más acerca de la pavorosa idea que él y don Genaro me implantaron de que el aliado era una entidad que me estaba esperando al filo de un pequeño valle encajonado en las montañas del norte de México. Me habían dicho que tarde o temprano yo tenía que cumplir esa cita con el aliado y luchar con él. Esas son maneras de hablar de misterios para los cuales no hay palabras, dijo don Juan. Genaro y yo dijimos que al borde de esa planicia te esperaba el aliado. Eso era cierto, pero no tiene el sentido que tú quieres darle. El aliado te espera seguro, pero no al borde de ninguna planicie. Está aquí mismo o allí o en cualquier otro sitio. El aliado te espera igual que la muerte te espera en todas partes y en ninguna en particular. ¿Por qué me espera el aliado a mí? Por la misma razón que la muerte te espera, dijo, porque naciste. No hay posibilidad de explicar en este momento lo que eso significa. Primero debes vivir al aliado, debes percibirlo en toda su fuerza y acaso entonces la explicación de los brujos puede darte luz. Por ahora has tenido poder suficiente para aclarar por lo menos un punto, que el aliado es una polilla. Hace unos años tú y yo fuimos a las montañas y tú te encontraste con algo. Yo no tenía manera de aclararte lo que estaba ocurriendo. Viste una sombra extraña volando de un lado a otro frente al fuego. Tú mismo dijiste que parecía una polilla y aunque ni sabías lo que estabas diciendo, estabas absolutamente en lo cierto. La sombra era una polilla. Luego, en otra ocasión y de nuevo frente a un fuego, algo casi te mata del susto después de que te dormiste frente a una hoguera. Te había advertido que no te durmieras, pero no me hiciste caso. Eso te dejó a merced del aliado y la polilla te pisó la nuca. ¿Por qué sobreviviste? Será siempre un misterio para mí. Tú lo supiste entonces y yo tampoco te lo dije, pero ya te había dado por muerto. Esa noche anduviste a ciegas. De allí en adelante, cada vez que hemos andado en las montañas o en el desierto, aunque no lo hayas notado, la polilla siempre nos ha seguido. Si tomamos todo esto en cuenta, podemos decir que para ti el aliado es una polilla, pero no puedo decir que sea realmente una polilla como son todas las polillas que conocemos. Llamar polilla al aliado es, nuevamente, sólo una manera de decir las cosas, una manera de hacer entender esa inmensidad que está allí afuera. ¿Para usted también es una polilla el aliado? Pregunté. No, la manera que uno entiende al aliado es asunto personal, dijo. Mencioné que habíamos vuelto al punto de partida. No me había dicho lo que en realidad era un aliado. No hay necesidad de confundirse, dijo. La confusión es un sentimiento en el que uno se mete, pero también uno puede salirse de él. En este momento no hay modo de dar aclaraciones. A lo mejor hoy, más tarde, podremos considerar en detalle estos asuntos. Depende de ti, o más bien depende de tu poder personal. Rehusó decir una palabra más. Me preocupé mucho con el temor de fallar en la prueba. Don Juan me llevó atrás de su casa y me hizo sentarme en un petate al borde de una zanja de riego. El agua se movía tan despacio que casi parecía estancada. Me ordenó estarme quieto, cesar mi diálogo interno y mirar el agua. Dijo haber descubierto años antes que yo tenía cierta afinidad con las masas de agua, un sentimiento de lo más conveniente para las empresas en que me hallaba envuelto. Argüí que yo no tenía particular afición a las masas acuáticas, pero tampoco me disgustaban. Dijo que precisamente por eso el agua era benéfica para mí. Me es indiferente. En situaciones tensas que requerían esfuerzo máximo, el agua no podía atraparme, pero tampoco rechazarme. Se sentó un poco detrás de mí, a mi derecha, y me aconsejó dejarme ir sin miedo, porque él estaba allí para ayudarme si había necesidad. Tuve un momento de temor. Lo miré, esperando otras instrucciones. Tomó mi cabeza y la volvió hacia el agua, ordenándome proceder. Yo no tenía idea de qué debía hacer, de modo que simplemente me relajé. Al mirar el agua, percibí los juncos en la otra orilla. Inconscientemente, poseen ellos mis ojos sin enfocar. La corriente suave los hacía vibrar. El agua tenía el color de la tierra del desierto. Las ondulaciones en torno a los juncos me parecieron surcos o grietas sobre una superficie lisa. En cierto instante, los juncos se agigantaron. El agua era una planicie ocre pulida, y luego, en cuestión de segundos, me quedé profundamente dormido. ¿O acaso entré en un estado perceptual que carecía de paralelo? Lo que más se acercaría a describirlo, sería decir que me dormí y tuve un sueño portentoso. Sentí que podía seguir en él indefinidamente si así lo deseaba. Pero deliberadamente le puse fin, entrando en un diálogo interno consciente. Abrí los ojos. Yacía en el petate. Don Juan estaba a unos metros. Mi sueño había sido de tal magnificencia que empecé a contárselo. Me hizo seña de callar. Con una larga vara, señaló dos sombras que unas ramas secas de matorral proyectaban sobre el suelo. La punta de su vara siguió el perímetro de una de las sombras, como si la estuviera dibujando. Luego saltó a la otra e hizo lo mismo con ella. Las sombras tenían unos 30 centímetros de largo y unos 3 de ancho. Distaban entre sí 12 o 15. El movimiento de la vara me hizo desenfocar los ojos y me hallé mirando, al obisco, cuatro sombras largas. De repente, las dos de en medio se juntaron en una y crearon una extraordinaria percepción de profundidad. Había cierta inexplicable redondez y volumen en la sombra así formada. Era casi un tubo transparente, una barra redonda de alguna sustancia desconocida. Sabía que tenía los ojos cruzados. Y sin embargo, parecía enfocar un solo sitio. La imagen era allí clara como el cristal. Pude mover los ojos sin disiparla. Continué observando, pero sin bajar la guardia. Experimentaba una curiosa compulsión de soltarme y sumergirme en la escena. Algo en lo que observaba parecía jalarme, pero algo dentro de mí salió a la superficie e inicié un diálogo semiconsciente. Casi en el acto tomé conciencia de mi entorno en el mundo de la vida cotidiana. Don Juan me observaba. Parecía intrigado. Le pregunté si pasaba algo. No respondió. Me ayudó a sentarme. Solo entonces advertí que yo había estado de espaldas mirando el cielo y que Don Juan había estado inclinado casi sobre mi rostro. Mi primer impulso fue decirle que había visto las sombras en el piso mientras miraba el cielo, pero me puso la mano en la boca. Estuvimos un rato en silencio. Yo no tenía pensamientos. Experimentaba una exquisita sensación de paz y luego, abruptamente, tuve un impulso irrefrenable de pararme e ir al chaparral en busca de Don Genaro. Hice un intento de hablar a Don Juan. Él sacó la barbilla y torció los labios en un mandato mudo de callar. Traté de evaluar mi predicamento en forma racional. Sin embargo, disfrutaba tanto mi silencio que no quería molestarme con consideraciones lógicas. Tras una pausa momentánea, sentí de nuevo el deseo imperioso de adentrarme en el matorral. Seguí una vereda. Don Juan iba a mi espalda como si yo fuera el guía. Caminamos cosa de una hora. Logré permanecer sin pensamientos. Luego llegamos a un cerro. Don Genaro estaba allí, sentado cerca de la cima de un farallón. Me saludó efusivamente, a gritos, pues se hallaba a unos 15 metros del suelo. Don Juan me hizo tomar asiento y se sentó junto a mí. Don Genaro explicó que yo había hallado el sitio donde me esperaba porque él me guió con un sonido que hizo. Apenas pronunció esas palabras, me di cuenta de que en verdad había estado oyendo un sonido peculiar que creí ser zumbido en mis oídos. Había aparecido más bien un asunto interno, una condición corporal, un sentimiento de sonido que por indeterminado escapaba a la evaluación y la interpretación conscientes. Creí que Don Genaro tenía un pequeño instrumento en la mano izquierda. Desde el lugar donde me hallaba no lo distinguía claramente. Parecía un birimbau. Con él producía un sonido suave y extraño que era prácticamente indiscernible. Siguió tocándolo un momento, como dándome tiempo para enterarme por completo de lo que había dicho. Luego me mostró la mano izquierda. Estaba vacía, no tenía en ella ningún instrumento. Yo había tenido la impresión de que tocaba algo por la forma en que se llevó la mano a la boca. De hecho, producía el sonido con los labios y con el borde de la mano izquierda entre el pulgar y el índice. Me volví hacia Don Juan para explicarle que me habían engañado los movimientos de Don Genaro. Él hizo un ademán rápido y me dijo que no hablara y que prestase mucha atención a lo que Don Genaro hacía. Me volví a mirar a Don Genaro, pero ya no estaba allí. Pensé que había descendido. Esperé unos momentos a que emergiera entre las matas. La roca donde había estado era una formación peculiar, algo así como un gran reborde en la cara del farallón. No le quité la vista de encima más que algunos segundos. Si hubiera ascendido, lo habría visto antes de que llegara a la cima del farallón. Y si hubiera bajado, también hubiera sido visible desde donde me hallaba. Pregunté a Don Juan dónde estaba Don Genaro. Repuso que seguía de pie en el reborde. Hasta donde yo podía juzgar, no había nadie allí. Pero Don Juan insistió una y otra vez en que Don Genaro seguía en la roca. No parecía bromear. Sus ojos eran fijos y fieros. Dijo en tono cortante que mis sentidos no eran la avenida correcta para apreciar lo que Don Genaro hacía. Me ordenó parar mi diálogo interno. Pugné un momento y empecé a cerrar los ojos. Don Juan se lanzó hacia mí y me sacudió por los hombros. Susurró que yo debía mantener la vista en el reborde. Me sentía soñoliento y oía las palabras de Don Juan como si llegasen de muy lejos. Automáticamente miré el reborde. Don Genaro estaba allí de nuevo. Eso no me interesaba. Noté a media conciencia que me resultaba muy difícil respirar. Pero antes de que pudiese pensar algo al respecto, Don Genaro saltó a tierra. Eso tampoco captó mi interés. Se acercó y me ayudó a levantarme, sosteniéndome el brazo. Don Juan me hació el otro. Entre los dos me levantaron. Luego solo Don Genaro me ayudaba a caminar. Me susurró al oído algo que no entendí y de pronto sentí que había jalado mi cuerpo de alguna manera extraña. Me agarró, por así decirlo, de la piel del estómago y me subió al reborde. O quizás a otra roca. Yo podría haber jurado que era el reborde. Sin embargo, la fugacidad de la imagen me impidió evaluarla en detalle. Luego sentí que algo en mí desfallecía y caía hacia atrás. Tuve una leve sensación de angustia o acaso incomodidad física. Lo siguiente que supe fue que Don Juan me hablaba. No le entendía. Concentré mi atención en sus labios. Tenía la sensación de que experimentaba un sueño. Yo trataba de romper desde adentro una tela membranosa que me envolvía, mientras Don Juan hacía por rasgarla desde afuera. Por fin se reventó. Las palabras de Don Juan se hicieron abudibles y su significado nítido. Me ordenaba salir por mí mismo a la superficie. Luché desesperadamente por cobrar sobriedad. No tuve éxito. Me pregunté en un plano bien consciente por qué pasaba tantos apuros. Pugné por hablar conmigo mismo. Don Juan parecía al tanto de mi dificultad. Me instó a un mayor esfuerzo. Algo allá afuera me impedía establecer mi diálogo interno habitual. Era como si una fuerza extraña me envolviera soñoliento e indiferente. Le opuse resistencia hasta quedarme sin aliento. Oí a Don Juan hablarme. Mi cuerpo se contrajo involuntariamente por la tensión. Me sentía trabado en mortal combate con algo que me impedía respirar. No temía. Antes bien una furia incontrolable me dominaba. Mi ira llegaba a tal extremo que gruñía y gritaba como una bestia. Luego una convulsión se apoderó de mi cuerpo. Recibí una sacudida que me paró de inmediato. Nuevamente pude respirar en forma normal y entonces me di cuenta de que Don Juan había vaciado un guaje de agua en mi estómago y mi cuello, embapándome. Me ayudó a sentarme. Don Genaro estaba en el reborde. Me llamó por mi nombre y saltó a tierra. Lo vi desplomarse desde una altura de 15 metros o algo así y experimenté una sensación insoportable en torno a la región umbilical. He sentido lo mismo en sueños de caída. Don Genaro se acercó y me preguntó, sonriendo, si me había gustado su salto. Traté sin éxito de responder. Don Genaro volvió a gritar mi nombre. Carlitos, fíjate, dijo. Agitó los brazos a los lados cuatro o cinco veces como para ganar impulso y luego desapareció de un salto. O eso creí. Tal vez hizo otra cosa para lo cual yo carecía de descripción. Estaba a menos de dos metros de distancia y de pronto se desvaneció como chupado por una fuerza incontrolable. Me sentía ajeno, fatigado. Tenía un sentimiento de indiferencia y no quería pensar ni hablar conmigo mismo. No sentía miedo sino una tristeza inexplicable. Tenía ganas de llorar. Don Juan me dio varios coscorrones y rió como si todo lo ocurrido fuera un chiste. Me exigió hablar conmigo mismo porque en esa hora se necesitaba desesperadamente el diálogo interno. Oí que me ordenaba, habla, habla. Tuve un espasmo involuntario en los músculos labiales. Mi boca se movió sin sonido. Recordé a don Genaro moviendo la boca en forma similar cuando estaba payaseando y quise haber podido decir, como él, mi boca no quiere hablar. Traté de pronunciar las palabras y mis labios se contrajeron dolorosamente. Don Juan parecía a punto de desmembrarse de risa. Su regocijo era contagioso y reía a mi vez. Finalmente me ayudó a ponerme en pie. Le pregunté si don Genaro iba a regresar. Dijo que Genaro ya se había hartado de mí por ese día. Casi te sale bien, dijo don Juan. Estábamos sentados cerca de la estufa de tierra donde ardía un fuego. Él había insistido en que yo comiera. Yo no tenía hambre ni cansancio. Una melancolía insólita me saturaba. Me sentía distante de todos los eventos del día. Don Juan me dio mi cuaderno. Hice un intento supremo por recapturar mi estado habitual. Anoté algunos comentarios. Poco a poco entré de nuevo en mis viejos patrones. Fue como si un velo se alzara. De pronto me vi de nuevo envuelto en mi actitud familiar de interés y desconcierto. Qué bueno, dijo don Juan, dándome palmaditas en la cabeza. Te he dicho que el verdadero arte de un guerrero consiste en equilibrar el terror y la maravilla. Don Juan estaba de un humor insólito. Se veía casi nervioso, angustiado. Parecía dispuesto a hablar por iniciativa propia. Creí que me preparaba para la explicación de los brujos y yo mismo me llené de ansiedad. Sus ojos tenían un brillo extraño que yo solo había visto unas cuantas veces antes. Al decirle lo que pensaba de su extraña actitud, él respondió que se sentía dichoso en mi nombre. Que, como guerrero, podía regocijarme en los triunfos de sus semejantes si eran triunfos del espíritu. Desdichadamente, agregó, yo no me hallaba todavía listo para la explicación de los brujos, pese a haber resuelto la adivinanza de don Genaro. Su argumento era que, cuando me vació encima el guaje de agua, yo había estado al borde de la muerte y que toda mi hazaña se vio cancelada por mi incapacidad de rechazar la última embestida de don Genaro. El poder de don Genaro era como la marea y así te cubrió, dijo. ¿Quería hacerme daño, don Genaro? Pregunté. No, repuso. Genaro quiere ayudarte, pero al poder solo se lo puede enfrentar con poder. Te estaba probando y fallaste. Pero resolví su adivinanza, ¿o no? Lo hiciste muy bien. Tan bien que Genaro te creyó capaz de una hazaña completa de guerrero. Y eso también casi te sale, pero lo que te tiró al suelo esta vez no fue tu vicio de hacerte el chamaquito. ¿Qué fue entonces? Eres demasiado impaciente y violento. En vez de dejarte ir y seguir a Genaro, te pusiste a pelear con él. No puedes ganarle, es más fuerte que tú. A continuación, don Juan cambió el tema y me ofreció consejo y sugerencias acerca de mis relaciones personales con la gente. Sus observaciones eran la contraparte seria de lo que don Genaro me había dicho antes en broma. Estaba locuaz y, sin ruegos por mi parte, comenzó a explicar lo que había ocurrido en las dos últimas ocasiones que estuve allí. Como sabes, dijo, la clave de la brujería es el diálogo interno. Esa es la llave que abre todo. Cuando un guerrero aprende a pararlo, todo se hace posible. Se logran los planes más descabellados. La entrada a todas las experiencias extrañas y pavorosas que has tenido últimamente fue el hecho de que pudiste dejar de hablar contigo mismo. Has atestiguado en sobriedad completa al aliado, al doble de Genaro, al soñador y al soñado, y hoy estuviste a punto de toparte con la totalidad de ti mismo. Esa era la hazaña de guerrero que Genaro esperaba de ti. Todo esto ha sido posible por la cantidad de poder personal que has juntado. Empezó la vez pasada que estuviste aquí. Yo vislumbré entonces una señal muy propicia. Cuando llegaste, oí al aliado merodeando. Primero oí sus pasos y luego vi que la polilla te miraba bajar de tu coche. El aliado estaba inmóvil, observándote. Eso fue para mí la mejor de las señales. Si el aliado se hubiera movido o si se hubiera agitado como si tu presencia lo disgustara, como siempre lo ha hecho, el curso de los eventos habría sido distinto. Muchas veces he visto al aliado en un estado de enojo contigo, pero esta vez la señal era buena y supe que el aliado te aguardaba para darte algún conocimiento. Esa fue la razón por la que yo dije que tenías una cita con el conocimiento, una cita con la polilla, concertada hace mucho tiempo. Por razones inconcebibles para nosotros, el aliado escogió la forma de una polilla para manifestarse ante ti. Pero usted me ha dicho muchas veces que el aliado carecía de forma y que uno solo podía juzgar sus efectos, dije. Cierto, dijo él, pero el aliado es una polilla para los espectadores relacionados contigo, Genaro y yo. Para ti, el aliado es solo un efecto, una sensación en tu cuerpo, o un sonido o el polvo dorado del conocimiento. Sigue, sin embargo, siendo un hecho que al escoger la forma de una polilla, el aliado nos dice a Genaro y a mí algo de gran importancia. Las polillas son las portadoras del conocimiento y las ayudantes y amigas de los brujos. Debido a que el aliado escogió ser eso contigo, es que Genaro te da tanta importancia. La noche esa que te encontraste con la polilla, como yo anticipaba, fue para ti una verdadera cita con el conocimiento. Aprendiste su llamado, sentiste el polvo de oro de sus alas, pero sobre todo esa noche por primera vez, te diste cuenta de que veías y tu cuerpo aprendió que somos seres luminosos. Todavía no has tasado correctamente ese evento monumental en tu vida. Genaro te demostró con tremenda fuerza y claridad que somos un sentir. Lo que llamamos nuestro cuerpo es un manojo de fibras luminosas que se dan cuenta. Anoche estabas de nuevo bajo el buen amparo del aliado. Vino a mirarte cuando llegaste y así supe que deberías llamar a Genaro para que te explicara el misterio del soñador y el soñado. Tú creíste entonces, como siempre lo haces, que yo te engañaba, pero Genaro no estaba escondido entre las matas como pensaste. Vino por ti, aunque tu razón se niegue a creerlo. Esa parte de las elucidaciones de Don Juan fue, en verdad, la más difícil de aceptar en su valor evidente. Yo no podía admitirla. Dije que Don Genaro había sido real y de este mundo. Todo cuanto has atestiguado hasta ahora ha sido real y de este mundo, dijo Don Juan. No hay otro mundo. Lo que te hace tropezar es una peculiar insistencia por parte tuya y esa peculiaridad no se te va a curar con explicaciones. De manera que hoy, Genaro se dirigió directamente a tu cuerpo. Un examen cuidadoso de lo que hiciste hoy te revelará que tu cuerpo supo juntar las cosas en una forma digna de alabanza. De algún modo, te moderaste y no te diste a tus visiones junto a la zanja. Mantuviste un control muy raro y un dominio de ti mismo como debe ser para un guerrero. No creías nada y sin embargo actuaste con eficacia y pudiste así seguir el llamado del Genaro. Lo encontraste sin más ni más y sin que yo te ayudara en nada. Cuando llegamos a la roca estabas llenito de poder y viste a Genaro parado donde otros brujos han estado parados por razones similares. Se acercó a ti después de que saltó al suelo. Él era todo poder. De haber procedido como antes junto a la zanja, lo habrías visto como es en realidad un ser luminoso. En vez de eso te asustaste, sobre todo cuando Genaro te hizo saltar. Ese salto debería haber bastado para transportarte más allá de tus límites, pero no tuviste fuerza y volviste a caer en el mundo de tu razón. Entonces, claro, te trabaste en combate mortal contigo mismo. Algo en ti, tu voluntad, quería ir con Genaro mientras tu razón se le oponía. De no ser por mi ayuda estarías muerto y sepultado en ese sitio de poder. Pero aún con mi ayuda el resultado estuvo en duda por un momento. Quedamos callados algunos minutos. Esperé que él hablara. Por fin pregunté. ¿Me hizo don Genaro saltar hasta la cima de la roca? No tomes ese salto en el sentido en que entiendes un salto. Una vez más, esta es solo una manera de decir las cosas. Mientras pienses que eres un cuerpo sólido, no podrás concebir de qué cosa hablo. Derramó entonces cenizas en el piso, junto a la linterna, cubriendo una zona cuadrangular de medio metro por fiado y trazó con los dedos un diagrama que tenía ocho puntos interconectados por medio de líneas. Era una figura geométrica. Había dibujado una semejante años atrás al tratar de explicarme que no era ilusión el observar la misma hoja cayendo cuatro veces del mismo árbol. El diagrama en las cenizas tenía dos epicentros. Don Juan llamó a uno la razón y al otro la voluntad. Razón se conectaba directamente con un punto que él llamó el habla. A través de el habla, la razón se relacionaba indirectamente con otros tres puntos, el sentir, el soñar y el ver. El otro epicentro, la voluntad, se conectaba directamente con el sentir, el soñar y el ver, pero solo en forma indirecta con la razón y el habla. Comenté que el diagrama era distinto del que copié años antes. La forma de afuera no tiene importancia, dijo. Estos puntos representan a un ser humano y puedes dibujarlos como se te dé la gana. ¿Representan el cuerpo de un ser humano? pregunté. No lo llames el cuerpo, dijo. Esos son ocho puntos en las fibras de un ser luminoso. Un brujo dice, como puedes ver en este dibujo, que el ser humano es, primero que nada, voluntad, porque la voluntad se relaciona con tres puntos, el sentir, el soñar y el ver. Después, el ser humano es razón. Este es propiamente un centro más pequeño que la voluntad. Solo está conectado con el habla. ¿Qué son los otros dos puntos, don Juan? Se me quedó mirando y sonrió. Ahora eres ya mucho más fuerte que la primera vez que hablamos de este diagrama, dijo. Pero todavía no eres lo bastante fuerte para conocer todos los ocho puntos. Genaro te hablará algún día de los otros dos. ¿Tiene todo el mundo esos ocho puntos o solo los brujos? Podríamos decir que cada uno de nosotros trae al mundo ocho puntos. Dos de ellos, la razón y el habla, los conocen todos. El sentir es siempre vago, pero de algún modo familiar. Pero solo en el mundo de los brujos llega uno a conocer por completo el soñar, el ver y la voluntad. Y finalmente, en el último borde de ese mundo, encuentra uno los otros dos. Los ocho puntos componen la totalidad de uno mismo. Me mostró sobre el diagrama que en esencia todos los puntos podían conectarse indirectamente. Volví a preguntar acerca de los dos misteriosos puntos restantes. Me señaló que solo estaban conectados a la voluntad. Se hallaban aparte del sentir, el soñar y el ver. Y mucho más lejos de el habla y la razón. Señaló con el dedo cómo estaban aislados de los demás y el uno del otro. Estos dos puntos jamás se someten al habla ni a la razón. Dijo, solo la voluntad puede con ellos. La razón está tan lejos de ellos que es completamente inútil tratar de figurárselos. Esta es una de las cosas más difíciles de aceptar. Después de todo, el fuerte de la razón es razonarlo todo. Pregunté si los ocho puntos correspondían a zonas o a ciertos órganos del ser humano. Pues sí, repuso con sequedad y borró el diagrama. Me tocó la cabeza y dijo que ese era el centro de la razón y el habla. La punta de mi esternón era el centro del sentir. La zona debajo del ombligo era la voluntad. El soñar estaba en el lado derecho, contra las costillas. El ver en el izquierdo. Dijo que a veces, en algunos guerreros, el ver y el soñar estaban del lado derecho. —¿Dónde están los otros dos puntos? —pregunté. Me dio una respuesta sumamente obscena y lanzó la carcajada. —¿Qué vivo eres? —dijo. —¿Crees que soy un viejo cabrón que anda medio dormido, verdad? Le expliqué que mis preguntas creaban su propio impulso. —No andes tan deprisa —dijo. Ya lo sabrás a su debido tiempo. Y después de que lo sepas, estarás por tu cuenta, tú solo. —¿Quiere usted decir que ya no volveré a verlo, don Juan? —Nunca jamás —dijo. —Genaro y yo seremos entonces lo que siempre hemos sido, polvo en el camino. —Sentí una sacudida en la boca del estómago. —¿Qué dice usted, don Juan? —Digo que todos somos seres sin principio ni fin, luminosos y sin límites. Tú, Genaro y yo estamos pegados, unidos por un propósito que no es decisión nuestra. —¿De qué propósito habla usted? —El de aprender el camino del guerrero. —No puedes salirte de él, pero nosotros tampoco. —Mientras nuestra misión esté pendiente, nos encontrarás a mí o a Genaro, pero una vez cumplida, volarás libremente y nadie sabe a dónde te llevará la fuerza de tu vida. —¿Qué hace en esto, don Genaro? —Ese tema no está aún en tu esfera —dijo. —Hoy debo clavar el clavo que Genaro puso, el hecho de que somos seres luminosos. —Somos perceptores. —Nos damos cuenta. —No somos objetos. —No tenemos solidez. —No tenemos límites. —El mundo de los objetos y la solidez es una manera de hacer nuestro paso por la tierra más conveniente. —Es solo una descripción creada para ayudarnos. —Nosotros, o mejor dicho, nuestra razón, olvida que la descripción es solamente una descripción, y así atrapamos la totalidad de nosotros mismos en un círculo vicioso del que rara vez salimos en vida. —En este momento, por ejemplo, estás enredado en liberarte de los ganchos de la razón. —Para ti es una cosa absurda que ni siquiera se puede imaginar el que Genaro apareciera así nomás al borde del matorral, y sin embargo no puedes negar que tú mismo lo atestiguaste. —Tú percibiste que así fue. —Don Juan chasqueó la lengua, dibujó cuidadosamente otro diagrama en las cenizas, y lo cubrió con su sombrero sin darme tiempo a copiarlo. —Somos perceptores —procidió—, pero el mundo que percibimos es una ilusión. Fue creado por una descripción que nos dijeron desde el momento en que nacimos. —Nosotros, los seres luminosos, nacemos con dos anillos de poder, pero solo usamos uno para crear el mundo. Ese anillo que se engancha al muy poco tiempo que nacemos es la razón y su compañera es el habla. Entre las dos, urden y mantienen el mundo. Así pues, en esencia, el mundo que tu razón quiere sostener, es el mundo creado por una descripción y sus reglas dogmáticas e inviolables que la razón aprende a aceptar y defender. El secreto de los seres luminosos es que tienen otro anillo de poder que nunca se usa, la voluntad. El truco del brujo es el mismo truco del hombre común. Ambos tienen una descripción. Uno, el hombre común, la sostiene con su razón. El otro, el brujo, la sostiene con su voluntad. Ambas descripciones tienen sus reglas y las reglas se perciben, pero la ventaja del brujo es que la voluntad abarca más que la razón. Lo que quiero sugerirte a estas alturas es que de ahora en adelante te esfuerces por percibir si lo que sostiene la descripción es tu razón o tu voluntad. Yo siento, por cierto, que esa es la única manera de usar tu mundo diario como un desafío y como un vehículo para acumular suficiente poder personal a fin de llegar a la totalidad de ti mismo. A lo mejor, la próxima vez que vengas, tendrás lo bastante. De todos modos, espera hasta que sientas, como sentiste hoy junto a la zanja, que una voz interna te dice que lo hagas. Si vienes con cualquier otro espíritu, será una pérdida de tiempo y un peligro para ti. Observé que, de esperar aquella voz interna, nunca volvería a verlos. Vieras lo bien que puede uno actuar cuando tiene la espalda contra el paredón, dijo. Se puso en pie y recogió un atado de leña. Puso algunas varas secas en la estufa de tierra. Las llamas lanzaban un resplandor amarillento sobre el piso. Apagó la linterna y se acuclilló frente a su sombrero, que cubría el dibujo en las cenizas. Me ordenó estar en calma, cesar mi diálogo interno y mantener los ojos en el sombrero. Me esforcé unos momentos y luego tuve la sensación de flotar, de caer desde un acantilado. Era como si nada me soportase, como si no me hallara sentado ni tuviese cuerpo. Don Juan levantó el sombrero. Debajo había espirales de cenizas. Las observé sin pensar. Sentí moverse las espirales. Las sentí en el estómago. Las cenizas parecieron apilarse. Luego algo las agitó y esponjó. Y de pronto Don Genaro estaba sentado frente a mí. La imagen me forzó instantáneamente a renudar el diálogo interno. Pensé que me había dormido. Empecé a respirar en boqueadas cortas y quise abrir los ojos, pero estaban abiertos. Oí a Don Juan decirme que me parara y me moviera. Me levanté de un salto y corrí a la ramada. Don Juan y Don Genaro me siguieron. Don Juan trajo la linterna. Yo no podía recuperar el aliento. Traté de calmarme como antes, trotando sin avanzar mientras miraba al oeste. Alcé los brazos y comencé a respirar. Don Juan vino a mi lado y dijo que esos movimientos solo se hacían en el crepúsculo. Don Genaro gritó que para mí era el crepúsculo y ambos soltaron la risa. Don Genaro corrió al borde del matorral y luego regresó de un rebote a la ramada, como si una liga gigantesca lo hubiera hecho volver. Repitió los mismos movimientos tres o cuatro veces y luego se me acercó. Don Juan me miraba con fijeza riendo risitas de niño. Cruzaron una mirada furtiva. Don Juan dijo a Don Genaro en voz alta que mi razón era peligrosa y que podía matarme si no le daban la razón. ¡Por Dios santo! exclamó Don Genaro con voz rugiente. ¡Dale la razón a su razón! Dieron de saltos riendo como dos niños. Don Juan me hizo sentar bajo la linterna y me dio mi cuaderno. ¡Hoy sí que te estábamos tomando el pelo! dijo en tono conciliador. ¡No tengas miedo! Genaro estaba escondido ahí debajo de mi sombrero. Segunda parte. El donal y el nahual. Capítulo 3. Tener que creer. Caminé hacia el centro sobre el Paseo de la Reforma. Estaba cansado. Sin duda la altitud de la Ciudad de México tenía algo que ver en ello. Podría haber tomado un autobús o un taxi, pero no obstante mi fatiga, deseaba caminar. Transcurría una tarde de domingo. Aunque el tránsito era mínimo, los escapes de los autobuses y camiones con motores de diésel daban a las estrechas calles del centro el aspecto de cañadas de smog. Llegué al Zócalo y noté que la catedral parecía haber aumentado su inclinación desde la última vez que la vi. Me adentré unos cuantos metros en los enormes recintos. Una idea cínica atravesó mi mente. Después me dirigí al mercado de la Lagunilla. Carecía de propósito definido. Caminé al azar, pero a buen paso, sin mirar nada en particular. Fui a dar a los puestos de monedas antiguas y libros de segunda mano. —¡Vaya, vaya! ¡Miren quién está aquí! —dijo alguien tocando levemente mi hombro. La voz y el contacto me hicieron saltar. Rápidamente giré hacia la derecha. La sorpresa me hizo abrir la boca. La persona que me hablaba era Don Juan. —¡Don Juan! —exclamé, y un escalofrío sacudió mi cuerpo de la cabeza a los pies. —¿Qué hace usted aquí? —¿Tú qué haces aquí? —replicó como un eco. —Le dije que me había detenido unos días en la ciudad antes de adentrarme a buscarlo en las montañas de México Central. —Bueno, digamos entonces que yo bajé de las montañas para encontrarte —dijo sonriente. Me palmeó el hombro repetidas veces. Parecía contento de verme. Puso las manos en las caderas, infló el pecho y preguntó si me agradaba su apariencia. Solo entonces advertí que Don Juan vestía de traje. El impacto de tal incongruencia me golpeó de lleno. Quedé atónito. —¿Te gusta mi tacuche? —preguntó regocijado. —Hoy ando de traje —añadió como si tuviera que explicar, y luego señalando mi boca abierta. —¡Ciérrala, ciérrala! —reí distraído. Él notó mi confusión. Sacudiéndose de risa dio la vuelta para que yo pudiera verlo desde todos los ángulos. Su atuendo era increíble. Vestía un traje café claro con rayas delgadas, zapatos café, camisa blanca y corbata. Y eso me hizo preguntarme, ¿llevaría calcetines o se habría puesto los zapatos a raíz? A mi desconcierto se sumaba la sensación enloquecedora de que, cuando Don Juan me tocó el hombro y volví la cara, lo vi con su pantalón y su camisa de khaki, con sus guaraches, sombrero de paja. Y luego, cuando llamó mi atención sobre su atuendo y lo enfoqué en detalle, la unidad completa de su atavío se fijó, como si yo la creara con mi pensamiento. La boca parecía ser la parte de mi cuerpo más afectada por el asombro. Se abría involuntariamente. Don Juan me tocó levemente la barbilla, como ayudándome a cerrarla. ¿De veras te está creciendo la papada? Dijo, y rió en explosiones cortas. Tomé nota, entonces, de que no llevaba sombrero. Su cabello blanco y corto estaba peinado de raya. Se veía como un viejo caballero mexicano, un habitante urbano impecablemente vestido. Le dije que hallarlo allí me tenía tan estremecido que necesitaba sentarme. Se mostró muy comprensivo y sugirió ir a un parque cercano. Anduvimos unas calles en completo silencio y llegamos a la Plaza Garibaldi, un sitio donde los mariachis ofrecen sus servicios, especie de centro de empleo para músicos. Don Juan y yo nos mezclamos con veintenas de espectadores y turistas y circunvalamos el parque. Tras un rato se detuvo, se reclinó en una pared y alzó levemente sus pantalones en las rodillas. Llevaba calcetines café claro. Le pedí decirme el significado de su misterioso atavío. Su vaga réplica fue que sencillamente debía andar de traje ese día por razones que se me aclararían después. El hallar trajeado a Don Juan había sido tan extraño que mi agitación resultaba casi incontrolable. Yo llevaba varios meses sin verlo y más que nada en el mundo quería hablar con él, pero de algún modo la escena no encajaba y mi atención se perdía en vericuetos. Notando sin duda mi ansiedad, Don Juan sugirió que fuéramos a la Alameda, un parque más calmado, a algunas cuadras de distancia. No había demasiada gente en el parque, ni tuvimos dificultad para hallar una banca vacía. Tomamos asiento. Mi nerviosismo había cedido el paso a un sentimiento de incomodidad. No me atrevía a mirar a Don Juan. Hubo una larga pausa enervante. Aún sin verlo, dije que finalmente la voz interna me había lanzado en busca suya. Que los tremendos sucesos presenciados en su casa habían afectado muy hondamente mi vida y que me era necesario hablar de ellos. Hizo una demanda de impaciencia y dijo que su política era no ocuparse nunca de sucesos pasados. Lo importante es que has seguido mi consejo, dijo. Has tomado tu mundo cotidiano como un desafío y la prueba de que has reunido suficiente poder personal es el hecho indiscutible de que me has encontrado sin ninguna dificultad en el sitio exacto en que debías. Dudo mucho poder aceptar crédito por eso, dije. Yo te estaba esperando y llegaste, dijo. Eso es lo único que sé. Eso es lo único que a cualquier guerrero le importaría saber. ¿Qué va a pasar ahora que lo he encontrado? Pregunté. Por principio de cuentas, dijo. No vamos a discutir los dilemas de tu razón. Esas experiencias pertenecen a otro tiempo y a otro ánimo. Son, hablando con propiedad, meros escalones de una escalera sin fin. Darles importancia significaría quitársela a lo que está ocurriendo ahora. Un guerrero no puede de ningún modo permitirse eso. Tuve un deseo casi invencible de quejarme. No era que resintiese nada que me hubiera ocurrido, pero anhelaba solaz y simpatía. Don Juan parecía estar al tanto de mi estado y habló como si yo hubiese dado voz a mis pensamientos. Solo como guerrero puede uno soportar el camino del conocimiento, dijo. Un guerrero no puede quejarse ni lamentar nada. Su vida es un desafío interminable. Y no hay modo de que los desafíos sean buenos o malos. Los desafíos son simplemente desafíos. Su tono era seco y severo. Su sonrisa, cálida y apaciguadora. Ahora que estás aquí, lo que haremos será esperar una señal, dijo. ¿Qué clase de señal? Necesitamos averiguar si tu poder puede valerse por sí solo. La última vez se apagó en forma miserable. Esta vez, las circunstancias de tu vida personal parecen haberte dado, al menos en la superficie, todo lo necesario para tratar con la explicación de los brujos. ¿Hay alguna probabilidad de que usted me hable de ella? Depende de tu poder personal. Como pasa siempre en el hacer y el no hacer de los guerreros, el poder personal es lo único que importa. Hasta ahora, yo diría que vas muy bien. Tras un momento de silencio, como si quisiera cambiar de tema, se puso en pie y señaló su traje. Me puse mi traje para ti, dijo en tono misterioso. Este traje es mi desafío. Mira qué bien que me queda. Qué fácil, ¿eh? Como si no fuera nada. En verdad, don Juan se veía extraordinariamente bien de traje. Todo lo que se me ocurría como rasero de comparación era el aspecto que mi abuelo solía tener en su pesado traje de franela inglesa. Siempre me daba la impresión de que se sentía desnaturalizado, fuera de lugar en un traje. Don Juan, al contrario, estaba a sus anchas. ¿Piensas que es fácil para mí verme natural de traje? Preguntó don Juan. No supe qué decir. Sin embargo, concluí para mis adentros que, a juzgar por su apariencia y su aporte, era para él lo más fácil del mundo. Andar de traje es un desafío para mí, dijo. Un desafío tan difícil como andar de guaraches y ponchos sería para ti. Pero tú nunca has tenido la necesidad de tomar eso como desafío. Mi caso es diferente. Soy indio. Nos miramos. Alzó la ceja en muda interrogación, como pidiéndome comentarios. La diferencia básica entre un hombre común y un guerrero es que un guerrero toma todo como un desafío, prosiguió. Mientras un hombre ordinario toma todo como bendición o maldición. El hecho de que estés hoy aquí indica que has inclinado la balanza en favor del camino del guerrero. Su mirada fija me ponía nervioso. Traté de levantarme y caminar, pero me hizo volver a mi sitio. Vas a estarte aquí sentado y tranquilo hasta que acabemos, dijo imperioso. Estamos esperando una señal. No podemos proceder sin ella, porque no basta que me hayas encontrado, como no bastó que encontraras a Genaro aquel día en el desierto. Tu poder debe acorralarse y dar una indicación. No puedo figurarme lo que usted quiere, dije. Vi algo rondando por este parque, dijo. ¿Era el aliado? No, no lo era. Con que debemos sentarnos aquí y averiguar qué clase de señal está acorralando tu poder. Luego me pidió razón detallada de cómo había yo llevado a cabo las recomendaciones que don Genaro y él mismo hicieron acerca de mi mundo cotidiano y mis relaciones con la gente. Me sentí un poco apenado. Don Juan me tranquilizó con el argumento de que mis asuntos personales no eran privados, pues incluían una tarea de brujería que él y don Genaro estaban cultivando en mí. Observé, en broma, que mi vida se había arruinado a causa de esa tarea e hice recuento de las dificultades para mantener mi mundo de día con día. Hablé largo rato. Don Juan rió de mi relato hasta derramar lágrimas en abundancia. Se palmeaba repetidas veces los muslos. Ese gesto que yo le había visto cientos de veces estaba definitivamente fuera de lugar cuando se hacía sobre los pantalones de un traje. Me llené de una aprehensión que me vi compelido a expresar. Su traje me asusta más que todo lo que usted me ha hecho, dije. Ya te acostumbrarás, repuso. Un guerrero debe ser fluido y debe variar en armonía con el mundo que lo rodea, ya sea el mundo de la razón o el mundo de la voluntad. El aspecto más peligroso de esa variación surge cada vez que el guerrero descubre que el mundo no es ni lo uno ni lo otro. A mí me dijeron que el único modo de salir a flote en medio de esas variaciones era proseguir con nuestras acciones como si uno creyera. En otras palabras, el secreto de un guerrero es que él cree sin creer. Pero, por lo visto, un guerrero no puede nada más decir que cree y dejar allí las cosas. Eso sería demasiado fácil. Creer no más que por creer lo libraría de examinar su situación. Cuando un guerrero tiene por fuerza que creer, lo hace porque así lo escoge como expresión de su predilección más íntima. Un guerrero no cree. Un guerrero tiene que creer. Se me quedó mirando unos segundos mientras yo escribía en mi cuaderno. Permanecí callado. No podía decir que comprendía la diferencia, pero tampoco quería discutir ni hacer preguntas. Quise pensar en lo que Don Juan había dicho, pero mi mente se dispersó al mirar en torno. En la calle, a nuestras espaldas, había una larga fila de automóviles y autobuses tocando sus bocinas. En el extremo del parque, a unos 20 metros de distancia, directamente en la línea de la banca donde estábamos sentados, un grupo de unas siete personas, incluyendo tres policías de uniforme gris claro, estaba congregado junto a un hombre que yacía inmóvil en el pasto. Parecía estar borracho o acaso seriamente enfermo. Miré a Don Juan. También él había estado observando al hombre. Le dije que, por algún motivo, me resultaba imposible esclarecer por mí mismo lo que acababa de decirme. Ya no quiero hacer preguntas, dije, pero si no le pido explicaciones, me quedo sin entender. No hacer preguntas es muy anormal para mí. Por favor, sé normal con toda confianza, repuso con seriedad fingida. Dije no comprender la diferencia entre creer y tener que creer. Para mí, ambas cosas eran la misma. ¿Recuerdas la historia que una vez me contaste de tu amiga y los gatos? Preguntó Don Juan con tono casual. Alzó los ojos al cielo y se reclinó en la banca, estirando las piernas. Unió las manos detrás de la cabeza y contrajo los músculos de todo el cuerpo. Como siempre ocurre, sus huesos produjeron un fuerte crujido. Se refería a la historia de una amiga mía que halló dos gatitos casi muertos dentro de una secadora de lavandería automática. Los revivió y, con excelente nutrición y cuidado, hizo de ellos dos gatos gigantescos, uno negro y otro rojizo. Dos años después, vendió su casa. Como no podía llevar a los gatos consigo ni les encontraba otro hogar, solo le quedó llevarlos a un hospital de animales para que dispusieran de ellos. Yo la acompañé. Los gatos nunca habían estado en un coche. Ella trataba de calmarlo. La arañaron y la mordieron, sobre todo el gato rojizo, al que llamaba Max. Cuando finalmente llegamos al hospital, ella se llevó primero al gato negro. Con él entre los brazos y, sin pronunciar palabra, bajó del coche. El gato jugaba con ella. La tocaba suavemente con la pata mientras ella abría, empujándola, la puerta de cristal de la clínica. Miré a Max. Estaba sentado en la parte trasera. El movimiento de mi cabeza debe haberlo asustado, pues se escurrió bajo el asiento del conductor. Deslicé el asiento hacia atrás. No quería meter la mano debajo por miedo de que el gato me mordiera o rajuñara. Max yacía en una concavidad en el piso del coche. Parecía muy agitado. Su aliento se aceleraba. Me miró. Nuestros ojos se encontraron y una sensación avasalladora me poseyó. Algo se hizo cargo de mi cuerpo. Una forma de aprehensión, desesperanza o acaso vergüenza por ser parte de lo que ocurría. Sentí la necesidad de explicar a Max que la decisión era de mi amiga y que yo solo la ayudaba. El gato seguía mirándome como si entendiera mis palabras. Miré por ver si ella venía. La vi a través de la puerta de cristal. Hablaba con la recepcionista. Mi cuerpo sintió una extraña sacudida y automáticamente abrí la puerta del coche. Corre Max, corre, dije al gato. Bajó de un salto. Cruzó velozmente la calle con el cuerpo cerca de tierra como un verdadero felino. El otro lado de la calle estaba vacío. No había coches estacionados y pude ver a Max correr a lo largo de la cloaca. Llegó a la esquina de un gran boulevard y descendió por la compuerta del desagüe. Mi amiga regresó. Le dije que Max se había ido. Ella subió al auto y nos fuimos sin decir palabra. A lo largo de los meses, el incidente se convirtió en un símbolo para mí. Imaginé o acaso vi un raro destello en los ojos de Max cuando me miró al saltar el coche. Y creí que por un instante ese animal doméstico, castrado, gordo e inútil se hizo gato. Expresé a Don Juan mi convicción de que cuando Max corría calle abajo y se sumergía en el drenaje, su espíritu de gato era impecable. Y quizás en ningún otro momento de su vida fue tan evidente su gatunidad. El incidente me dejó una impresión imborrable. Conté la historia a todos mis amigos. Tras repetirla una y otra vez, mi identificación con el gato llegó a ser muy placentera. Me pensaba yo mismo como Max. Dejado, domesticado en muchos sentidos. Pero no podía pasar por alto. Sin embargo, que siempre había la posibilidad de un momento en que el espíritu del hombre se posesionara de todo mi ser. Igual que el espíritu gatuno llenó el cuerpo hinchado e inútil de Max. A Don Juan le había gustado la historia. Hizo algunos comentarios casuales acerca de ella. Dijo que no era tan difícil dejar que el espíritu del hombre fluyera a tomar las riendas. Sostener el paso, sin embargo, era algo que solo un guerrero podía hacer. ¿Qué pasa con la historia de los gatos? Pregunté. Me dijiste que crees estar corriendo el riesgo, como Max, dijo él. Así lo creo. Lo que he estado queriendo decirte es que como guerrero no puedes nada más creer eso y dejar las cosas así. Con Max, tener que creer significa que aceptas el hecho de que su fuga pudo ser un arranque inútil. A lo mejor se metió por el desagüe y se murió en el acto. A lo mejor se ahogó o se murió de hambre o se lo comieron las ratas. Un guerrero toma en consideración todas esas posibilidades y luego elige creer de acuerdo con su predilección íntima. Como guerrero tienes que creer que a Max le salió todo bien, que no solo escapó sino que mantuvo su poder. Tienes que creerlo. Digamos que sin esa creencia no tienes nada. La diferencia se hizo muy clara. Pensé que yo, en realidad, había elegido creer en la supervivencia de Max, sabiendo que tenía en su contra toda una vida regalada y llena de engreimiento. Creer es lo de menos, siguió Don Juan. Tener que creer es otra cosa. En este caso, por ejemplo, el poder te dio una lección espléndida, pero elegiste usarla solo en parte. Sin embargo, si tienes que creer, debes usar todo el suceso. Ya me voy dando cuenta de a qué se refiere usted, dije. Mi mente se hallaba en un estado de lucidez y parecía aprender los conceptos sin el menor esfuerzo. Me temo que todavía no entiendes, dijo Don Juan casi en un susurro. Me miró con fijeza. Sostuve su mirada un momento. ¿Y el otro gato? Preguntó. ¿El otro gato? Repetí involuntariamente. Lo había olvidado. Mi símbolo había girado en torno a Max. El otro gato no tenía importancia para mí. Por supuesto que la tiene, exclamó Don Juan cuando di voz a mis pensamientos. Tener que creer significa que también tienes que tomar en cuenta al otro gato, al que jugaba y lamía las manos que lo llevaban a su fin. Ese fue el gato que marchó confiado hacia su muerte, repleto de sus juicios de gato. Tú piensas que eres como Max, por eso te olvidas del otro gato. Ni siquiera sabes su nombre. Tener que creer significa que debes tomar todo en consideración. Y antes de decidir que eres como Max, debes considerar que a lo mejor eres como el otro gato. En vez de luchar por tu vida y correr el riesgo, a lo mejor te vas feliz a tu muerte, repleto de tus juicios. Había en sus palabras una tristeza inquietante, o acaso la tristeza era mía. Permanecimos largo rato en silencio. Jamás se me había ocurrido que yo podía ser como el otro gato. La idea me perturbaba grandemente. Una leve conmoción y el sonido de voces apagadas me sacaron bruscamente de mis deliberaciones. Unos policías dispersaban a la gente reunida en torno al hombre tirado en el pasto. Alguien había colocado bajo la cabeza del yacente un saco enrollado a manera de almohada. El hombre yacía paralelo a la calle. Miraba al este. Desde mi sitio casi podía saber que tenía los ojos abiertos. Don Juan suspiró. ¡Qué tarde más espléndida! Dijo mirando el cielo. No me gusta la Ciudad de México. Dije. ¿Por qué? Odio el smog. Meneó rítmicamente la cabeza como asintiendo a mis palabras. Preferiría estar con usted en el desierto o en las montañas. Dije. Si yo fuera tú, nunca diría eso. Replicó. No quise decir nada malo, Don Juan. Eso ya lo sabemos, pero eso no es lo que importa. Un guerrero o cualquier hombre, si a esas vamos, no puede de ningún modo lamentarse por no estar en otra parte. Un guerrero porque vive el desafío. Un hombre común porque no sabe dónde lo va a encontrar su muerte. Mira a ese hombre ahí al lado tirado en el pasto. ¿Qué crees que le pasa? ¿Está borracho o enfermo? Dije. Se está muriendo, dijo Don Juan con definitiva convicción. Cuando nos sentamos aquí, vislumbré a su muerte haciéndole la rueda. Por eso te dije que no te levantaras. Llueva o truene. No puedes pararte de esta banca hasta el final. Esta es la indicación que esperábamos. Atardece. En estos momentos el sol se va a poner. Es tu hora de poder. Mira, la escena con ese hombre es solo para nosotros. Señaló que desde donde nos hallábamos, teníamos campo abierto para ver al hombre. Un grupo de curiosos formaba semicírculo a su otro costado, frente a nosotros. La presencia del hombre tirado me inquietaba cada vez más. Era delgado y moreno, todavía joven. Su cabello negro era corto y rizado. Tenía la camisa desabotonada y el pecho al descubierto. Llevaba un suéter anaranjado, de punto, con hoyo en los codos y rastrosos pantalones grises. Sus zapatos de algún color borrado, indefinible, estaban desatados. Se veía rígido. Yo no podía decir si respiraba o no. Me pregunté si estaba muriendo, como decía Don Juan. ¿O quizá Don Juan usaba simplemente el evento para recalcar algo? Mis anteriores experiencias con él me daban la certeza de que, en alguna forma, estaba haciendo todo encajar en algún misterioso plan propio. Tras un largo silencio, me volví hacia él. Tenía los ojos cerrados. Empezó a hablar sin abrirlos. —Ese hombre está a punto de morir —dijo—, pero tú no lo crees, ¿verdad? Abrió los ojos y me miró un segundo. La mirada, de tan penetrante, me aturdió. —No, no lo creo —dije. Sentía, en realidad, que todo el asunto era demasiado sencillo. Vinimos a sentarnos en el parque y allí mismo, como si todo fuera una representación teatral, había un moribundo. El mundo se ajusta a sí mismo, dijo Don Juan, después de escuchar mis dudas. Esto no es una farasa. Esto es un augurio, un acto de poder. El mundo sostenido por razón hace de todo esto un asunto que podemos observar por un momento en camino hacia otras cosas más importantes. Todo lo que podemos decir de esto es que un hombre está tirado en el pasto, en el parque, a lo mejor borracho. El mundo sostenido por voluntad lo hace un acto de poder, un acto que podemos ver. Podemos ver que la muerte está girando velozmente sobre el hombre, que le hunde las garras más y más en sus fibras luminosas. Podemos ver que las cuerdas luminosas pierden tensión y se desvanecen una a una. Esas son las dos posibilidades que se abren a nosotros, los seres luminosos. Tú andas por ahí en el medio, todavía quieres tenerlo todo bajo la firma de la razón. Y sin embargo, ¿cómo puedes descartar el hecho de que tu poder personal te trajo esta señal? Vinimos a este parque después de que me encontraste donde yo te esperaba. Me encontraste así, de sopetón, sin pensar, ni planear, ni usar deliberadamente tu razón. Y después de que nos sentamos aquí a esperar una señal, nos dimos cuenta de ese hombre. Cada uno de nosotros lo notó a su manera, tú con tu razón, yo con mi voluntad. Ese moribundo es uno de los centímetros cúbicos de suerte que el poder pone siempre a disposición del guerrero. El arte del guerrero es ser perenemente fluido para poderlo coger de un tirón. Yo lo he cogido de un tirón. ¿Y tú? No pude responder. Tomé conciencia de un abismo inmenso dentro de mí. Y por un momento tuve, en alguna forma, conocimiento de los dos mundos a los cuales se refería. ¿Qué señal más exquisita es esta? Prosiguió. Y todo esto para ti. El poder te enseña que la muerte es el ingrediente indispensable del tener que creer. Si no se tiene en cuenta a la muerte, todo es ordinario, trivial. Solo porque la muerte nos anda al acecho, es el mundo un misterio sin principio ni fin. El poder te ha mostrado eso. Todo lo que yo he hecho es reunir los detalles de esta señal, a fin de que la dirección fuera clara. Pero al reunir así los detalles, también yo te he mostrado que todo cuanto te he dicho hoy, es lo que yo mismo tengo que creer, porque esa es la predilección de mi espíritu. Nos miramos a los ojos un momento. Esto me recuerda a la poesía esa que me leías, dijo, haciendo a un lado la mirada, acerca de ese hombre que juró morir en París. ¿Te acuerdas cómo era? El poema era Piedra negra sobre una piedra blanca, de César Vallejo. A petición de Don Juan, yo le había leído y recitado incontables veces las dos primeras estrofas. Me moriré en París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en país, y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. El poema resumía para mí una melancolía indescriptible. Don Juan susurró que él tenía que creer que el moribundo había tenido bastante poder personal para permitirle escoger las calles de la Ciudad de México como el sitio de su muerte. Volvemos otra vez a la historia de los dos gatos. Dijo, tenemos que creer que Max se dio cuenta de lo que le andaba al acecho, y como ese hombre que está allí, tuvo al menos poder suficiente para escoger el sitio de su fin. Pero hubo el otro gato, como hay otros hombres, cuya muerte los envolverá mientras están solos, desprevenidos, mirando las paredes y el techo de un cuarto desolado y feo. En cambio, aquel hombre se está muriendo donde siempre ha vivido, en las calles. Tres policías son sus guardias de honor, y a medida que se desvanece, se acentuarán en sus ojos los últimos resplandores de las luces de los aparadores de las tiendas que están enfrente, de los coches, de los árboles, de las oleadas de gente que se arremolina en la calle, y sus oídos se inundarán por última vez con los sonidos del tránsito y las voces de los hombres y las mujeres que pasan. Así que, si no fuera porque nos damos cuenta de la presencia de nuestra muerte, no hubiera poder ni misterio. Miré largo rato al hombre. Estaba inmóvil. ¿Acaso había muerto? Pero mi incredulidad ya no importaba. Don Juan estaba en lo cierto. Tener que creer que el mundo es misterioso e insondable era la expresión de la predilección íntima de un guerrero. Sin ella, el guerrero no tenía nada. Capítulo 5 La isla del Tonal Don Juan y yo volvimos a vernos a eso del mediodía siguiente en el mismo parque. Él lucía aún su traje café. Tomamos asiento en una banca. Se quitó el saco, lo dobló con gran cuidado pero a la vez con un aire de suprema indiferencia y lo puso en la banca. Su despreocupación era muy estudiada y, sin embargo, completamente natural. Me sorprendí mirándolo con fijeza. Él parecía al tanto de la paradoja que me presentaba y sonrió. Enderezó su corbata. Llevaba una camisa beige de manga larga. Le quedaba muy bien. «Traigo todavía mi traje porque quiero decirte algo de gran importancia», dijo, dando palmadas en mi hombro. «Ayer te salieron las cosas muy bien, así que ya es hora de llegar a ciertos arreglos finales». Hizo una larga pausa. Parecía estar preparando una declaración. Tuve una sensación extraña en el estómago. Mi suposición inmediata fue que don Juan iba a darme allí mismo la explicación de los brujos. Se puso en pie un par de veces y se paseó de un lado a otro frente a mí, como si le resultara difícil dar voz a lo que tenía en mente. «Vamos al restaurante enfrente a comer algo», dijo finalmente. Desdobló el saco y antes de ponérselo me mostró que tenía forro completo. «Hecho a la medida», dijo y sonrió como si eso lo enorgulleciera, como si le importara. Tengo que llamarte la atención sobre estas cosas, porque si no, no lo notarías, y es importante que tengas en cuenta que mi forro es completo. Tú te das cuenta de todo solo cuando piensas que así debes hacerlo. Pero la condición de un guerrero es darse cuenta de todo en todo momento. Mi traje y todos estos adornos son importantes porque representan mi condición en la vida, o mejor dicho, la condición de una de las dos partes de mi totalidad. Esta discusión ha estado pendiente por muchos años. Yo sé que esta es la hora de tenerla. Todos los puntos de esta discusión tienen que estar, sin embargo, perfectamente cortados, de lo contrario no tendrá sentido. Quise que mi traje te diera la primera pista. Creo que ha cumplido su misión. Ahora es tiempo de hablar, porque en los asuntos de este tema no hay comprensión completa sin palabras. ¿Cuál es el tema, don Juan? La totalidad de uno mismo. Se puso en pie abruptamente y me guió a un restaurante en un gran hotel al otro lado de la calle. Una recepcionista con cara de pocos amigos nos dio una mesa dentro en un rincón ciego. Obviamente, los lugares preferentes estaban cerca de las ventanas. Dije a don Juan que la mujer me recordaba a otra encargada en un restaurante de Arizona, donde él y yo comimos una vez, la cual nos preguntó, antes de darnos el menú, si teníamos dinero suficiente para pagar. Es muy natural lo que le pasa a esta pobre mujer, dijo don Juan, como simpatizando con ella. Los chicanos no le caen bien, así como a la otra. Rió suavemente. Dos o tres personas en las mesas adyacentes volvieron la cabeza y nos miraron. Don Juan dijo que sin saberlo, o quizás incluso contra sus propias intenciones, la recepcionista nos había dado la mejor mesa en todo el local. Una mesa donde podíamos hablar y yo podía escribir hasta hartarme. Acababa de sacar del bolsillo mi bloc de notas y de ponerlo en la mesa cuando de pronto el mesero se cirnió sobre nosotros. También parecía de mal humor. Nos miraba con aire de reto. Don Juan procedió a ordenar una comida muy complicada. Pedía sin ver el menú, como si lo conociese de memoria. Yo me hallaba desconcertado. La aparición del mesero fue inesperada y no me dio tiempo de leer el menú, de modo que le dije que me trajera lo mismo. Te apuesto a que no tienen lo que ordené, me susurró Don Juan al oído. Estiró brazos y piernas y me indicó relajarme y ponerme cómodo, porque la comida tardaría eternidades. Estás en cierto trecho del camino muy agudo y peligroso. Quizás esta sea la última encrucijada y también quizá la más difícil de entender. Algunas de las cosas que te voy a señalar hoy probablemente nunca serán claras. De todos modos, no se supone que sean claras. Con que no te preocupes ni te desalientes. Todos nosotros somos una bola de idiotas cuando entramos en el mundo de la brujería. Y entrar en ese mundo no nos garantiza en ningún sentido que cambiaremos. Algunos seguimos idiotas hasta el fin. Me gustó que se incluyera entre los idiotas. Supe que no lo hacía por bondad, sino como recurso pedagógico. No te agites si no comprendes lo que voy a decirte, continuó. Teniendo en cuenta tu temperamento, temo que te rompas la cabeza tratando de entender. No lo hagas. Lo que voy a decirte sirve solo para señalar una dirección. Tuve un súbito sentimiento aprehensivo. Las admoniciones de Don Juan me refundieron en una especulación interminable. Otras veces me había lanzado advertencias por el estilo, e invariablemente aquello sobre lo cual me advertía había resultado devastador. Me pongo muy nervioso cuando usted habla así, dije. Ya sé, trato a propósito de tenerte alerta. Necesito tu atención, toda tu atención. Hizo una pausa y me miró. Reí nervioso, involuntariamente. Supe que Don Juan quería estirar al máximo las posibilidades dramáticas de la situación. No te digo todo esto por crear un efecto, dijo como si leyera mis pensamientos. Simplemente te estoy dando tiempo de hacer los ajustes del caso. En ese instante el mesero se detuvo a nuestro lado para anunciar que no tenían lo que habíamos ordenado. Don Juan rió en altavoz y pidió tortillas y frijoles. El mesero torció despectivamente la boca y dijo que no servían eso. Sugirió filete o pollo. Optamos por una sopa. Comimos en silencio. No me gustó la sopa, ni pude terminarla. Pero Don Juan vació su propio plato. Me he puesto mi traje, dijo de repente, para hablarte de algo. Algo que ya conoces, pero que necesita aclararse si va a ser efectivo. He esperado hasta ahora, porque Genaro siente que no solo debes estar dispuesto a emprender el camino del conocimiento, sino que tus esfuerzos por sí mismos deben ser lo bastante impecables para hacerte digno de tal conocimiento. Te has portado muy bien. Ahora te diré cuál es la explicación de los brujos. Hizo una nueva pausa. Se frotó las mejillas y jugó con su lengua dentro de la boca, como si se palpara los dientes. Voy a hablarte del tonal y del nahual, dijo y me dirigió una mirada penetrante. Esta era la primera vez que usaba esos términos en mi presencia. Yo tenía una vaga familiaridad con ellos gracias a la literatura antropológica sobre las culturas de México central. Sabía que el tonal era, según la creencia, una especie de espíritu guardián, generalmente un animal, que el niño obtenía al nacer y con el cual tenía lazos íntimos por el resto de su vida. Nahual era el nombre dado al animal en que los brujos supuestamente podían transformarse, o al brujo que efectuaba tal transformación. Este es mi tonal, dijo don Juan, frotándose las manos en el pecho. ¿Su traje? No, mi persona. Se golpeó el pecho y los muslos y los flancos del costillar. Mi tonal es todo esto. Explicó que cada ser humano tenía dos facetas, dos entidades distintas, dos contrapartes que entraban en funciones en el instante del nacimiento. Una se llamaba tonal y la otra nahual. Le dije lo que los antropólogos sabían acerca de ambos conceptos. Me dejó hablar sin interrumpirme. Bueno, lo que fuera que sepas del tonal y el nahual es pura tontería. Yo me baso para decir esto en el hecho de que habría sido imposible que alguien te hablara antes de lo que yo te estoy diciendo acerca del tonal y del nahual. Cualquier idiota se podría dar cuenta de que no sabes nada, porque para conocer al tonal y al nahual tendrías que ser brujo y no lo eres. O habrías tenido que hablar de ellos con un brujo y no lo has hecho. Con que olvídate o tira de lado todo cuanto has oído antes, porque nada de eso se puede aplicar. Era solo un comentario, dije. Alzó las cejas en un gesto cómico. Tus comentarios no tienen cabida hoy, dijo. Esta vez necesito tu atención completa, puesto que te voy a presentar al tonal y al nahual. Los brujos tienen un interés único y especial en ese conocimiento. Yo diría que el tonal y el nahual están en el reino exclusivo de los hombres de conocimiento. En tu caso, esta es la tapa que cierra todo cuanto te he enseñado. De allí que he esperado hasta ahora para hablarte de esto. El tonal no es el animal que custodia a una persona. Yo más bien diría que es un guardián que puede representarse como animal. Pero eso no es lo importante. Sonrió y me guiñó un ojo. Ahora que estoy usando tus palabras, dijo. El tonal es la persona social. Rió, supongo que al ver mi desconcierto. El tonal es, y con derecho, un protector. Un guardián. Un guardián que la mayoría de las veces se transforma en guardia. Jugueté con mi cuaderno. Trataba de prestar atención a lo que don Juan decía. Él rió y remedó mis movimientos nerviosos. El tonal es el organizador del mundo, prosiguió. Quizá la mejor forma de describir su obra monumental es decir que en sus hombros descansa la tarea de poner en orden el caos del mundo. No es un absurdo sostener, como lo hacen los brujos, que todo cuanto sabemos y hacemos como hombres es obra del tonal. En este momento, por ejemplo, lo que se ocupa de dar sentido a nuestra conversación es tu tonal. Sin él solo habría sonidos raros y muecas y no comprenderías nada de lo que te digo. Yo diría, pues, que el tonal es un guardián que protege algo muy, pero muy valioso. Nuestro mismo ser. Por lo tanto, una cualidad nata del tonal es la de ser astuto y celoso con su obra. Y como lo que hace es efectivamente la parte más importante de nuestras vidas, no es del nada extraño que al fin y al cabo se convierta en cada uno de nosotros de guardián en guardia. Se detuvo y me preguntó si comprendía. Maquinalmente asentí con la cabeza y él sonrió con aire de incredulidad. Un guardián es magnánimo y comprensivo, explicó. Un guardia, en cambio, es un vigilante intolerante y, por lo siempre, un déspota. Yo diría que en todos nosotros el tonal se ha hecho un guardia insoportable y déspota cuando debería ser un guardián magnánimo. Yo definitivamente no seguía el hilo de su explicación. Oía y escribía cada palabra y, sin embargo, parecía hallarme atorado en algún diálogo interno por mi propia cuenta. Me resulta muy difícil captar su idea, dije. Si no te enredaras en hablar contigo mismo, no tendrías líos, dijo él en tono cortante. Su observación me lanzó a un largo parlamento de explicativo. Finalmente recapacité y ofrecí disculpas por mi insistencia en defenderme. Sonrió e hizo un gesto que parecía indicar que mi actitud no lo había molestado en realidad. El tonal es completamente todo lo que somos, prosiguió. Nombra cualquier cosa. El tonal es todo eso para lo cual tenemos palabras. Y como el tonal está hecho de sus propios hechos, todas las cosas, por lo visto, tienen que caer bajo su dominio. Le recordé su definición del tonal como la persona social, un término que yo mismo había usado ante él para significar un ser humano como producto final de los procesos de socialización. Señalé que, si el tonal era ese producto, no podía hacerlo todo como él decía, porque el mundo en torno nuestro no era el producto de la socialización. Don Juan me recordó, a su vez, que mi argumento no tenía base para él y que, mucho tiempo antes, ya él me había explicado el tema de que el mundo no existe de por sí y que aquello que atestiguamos es solo una descripción del mundo, la cual aprendemos a visualizar y a dar por sentada. El tonal es todo cuanto conocemos, dijo. Yo creo que esto por sí solo es razón suficiente para que el tonal sea un asunto tan imponente. Cayó por un momento. Parecía a las claras esperar comentarios o preguntas, pero yo no tenía ninguna. Sin embargo, me sentía obligado a pronunciar una pregunta y luché por formular alguna que fuese apropiada, pero fracasé. Sentí que las admoniciones con que él inició nuestra conversación habían servido, tal vez, como antídoto contra cualquier inquisición por parte mía. Experimentaba una curiosa insensibilidad. No podía concentrarme ni ordenar mis ideas. De hecho, me sentía y me sabía, sin el menor lugar a dudas, incapaz de pensar y de esto mismo tomaba conocimiento sin ayuda del raciocinio, si tal cosa era posible. Miré a don Juan. Tenía los ojos fijos en la parte media de mi cuerpo. Alzó la mirada y mi claridad mental retornó en el acto. El tonal es todo cuanto conocemos, repitió lentamente. Y eso no solo nos incluye a nosotros como personas, sino a todo lo que hay en nuestro mundo. Puede decirse que el tonal es todo cuanto salta a la vista. Lo empezamos a cuidar desde el momento de nacer. En el momento en que tomamos la primera bocanada de aire, también ese mismo aire es poder para el tonal. Así que es muy apropiado decir que el tonal de un ser humano está ligado íntimamente a su nacimiento. Debes recordar este punto. Es de gran importancia para entender todo esto. El tonal empieza en el nacimiento y acaba en la muerte. Quise recapitular todas las ideas expresadas. Llegué incluso a abrir la boca para pedirle repetir los puntos claves de nuestra conversación. Pero para mi asombro, no pude vocalizar mis palabras. Sufría una incapacidad en extremo curiosa. Mis palabras pesaban y yo no tenía ningún control sobre esa sensación. Miré a don Juan para indicarle que no podía hablar. Él tenía nuevamente la vista clavada en el área alrededor de mi estómago. Alzó los ojos y preguntó cómo me sentía. Las palabras fluyeron de mi boca como si algo me hubiera destapado. Le dije que había tenido la peculiar sensación de no poder hablar ni pensar, pese a que mis ideas eran claras como el cristal. ¿Tus ideas eran claras como el cristal? preguntó. Me di cuenta entonces de que la claridad no había correspondido a mis ideas, sino a mi percepción del mundo. ¿Me está usted haciendo algo, don Juan? pregunté. Estoy tratando de convencerte de que tus comentarios no son necesarios, dijo y rió. ¿O sea que usted no quiere que yo haga preguntas? No, no, pregunte lo que quieras, pero no dejes que tu atención vacile. Hube de admitir que la inmensidad del tema me había distraído. Todavía no puedo entender, don Juan, lo que quiso usted decir con la frase de que el tonal es todo, dije tras una pausa momentánea. El tonal es lo que construye el mundo. ¿Es el tonal el creador del mundo? Don Juan se rascó las sienes. El tonal construye el mundo solo en un sentido figurado. No puede crear ni cambiar nada. Y sin embargo construye el mundo porque su función es juzgar y evaluar y atestiguar. Digo que el tonal construye el mundo porque atestigua y evalúa al mundo de acuerdo con las reglas del tonal. En una manera extrañísima, el tonal es un creador que no crea nada. O sea que el tonal inventa las reglas por medio de las cuales capta el mundo. Así que en un sentido figurado, el tonal construye el mundo. Tarareó una melodía popular golpeando con los dedos un lado de su silla para llevar el ritmo. Sus ojos brillaban, parecían centellear. Chasqueó la lengua, meneando la cabeza. No entiendes ni jota, dijo con una sonrisa. Si le entiendo, no hay problema, dije, pero no sonó muy convincente. El tonal es una isla, explicó. La mejor manera de describirlo es decir que el tonal es esto. Pasó la mano sobre la superficie de la mesa. Podemos decir que el tonal es como la superficie de esta mesa, una isla. Y en la isla tenemos todo. Esta isla es, de hecho, el mundo. Hay un tonal que es personalmente para cada uno de nosotros. Y hay otro que es colectivo para todos nosotros en cualquier momento dado. Al cual llamamos el tonal de los tiempos. Señaló las hileras de mesas en el restaurante. Mira, cada mesa tiene la misma configuración. Hay ciertos objetos presentes en todas. Sin embargo, son individualmente distintas entre sí. Algunas mesas están más llenas que otras. Tienen diferente comida, platos, atmósfera. Pero tenemos que admitir que todas las mesas en este restaurante son muy semejantes. Lo mismo pasa con el tonal. Podemos decir que el tonal de los tiempos es lo que nos hace semejantes. En la misma forma en que hace semejantes todas las mesas en este restaurante. No obstante, cada mesa por separado es un caso individual. Lo mismo que el tono personal de cada uno de nosotros. Pero el factor importante que hay que tener en cuenta es que todo cuanto conocemos de nosotros mismos y de nuestro mundo está en la isla del tonal. ¿Ves lo que quiero decir? Si el tonal es todo cuanto conocemos de nosotros mismos y de nuestro mundo, ¿qué es entonces el Nahual? El Nahual es la parte de nosotros mismos con la cual nunca tratamos. El Nahual es la parte de nosotros para la cual no hay descripción, ni palabras, ni nombres, ni sensaciones, ni conocimiento. Esa es una contradicción, don Juan. En mi opinión, si no puede sentirse, ni describirse, ni nombrarse, no puede existir. Es una contradicción nada más en tu opinión. Ya te lo advertí. Así no te rompas la cabeza tratando de entender esto. ¿Diría usted que el Nahual es la mente? No, la mente es un objeto encima de la mesa. La mente es parte del tonal. Digamos que la mente es la salsa picante. Tomó una botella de salsa y la puso frente a mí. ¿Es el Nahual el alma? No, el alma también está en la mesa. Digamos que el alma es el cenicero. ¿Es el Nahual los pensamientos? No, los pensamientos también están en la mesa. Los pensamientos son como los cubiertos. Cogió un tenedor y lo puso junto a la salsa y el cenicero. ¿Es un estado de gracia el cielo? Tampoco es eso. Eso, sea lo que fuera, también es parte del tonal. Es, digamos, la servilleta. Seguí proponiendo formas de describir aquello a lo que él aludía. Intelecto puro, psique, energía, fuerza vital, inmortalidad, principio vital. Por cada cosa que yo nombraba, él hallaba en la mesa un objeto que servía de contraparte y lo ponía frente a mí. Hasta que todo cuanto había en la mesa quedó apilado en un montón. Don Juan parecía disfrutar enormidades. Soltaba risitas y se frotaba las manos cada vez que yo nombraba otra posibilidad. ¿Es el Nahual el Ser Supremo, el Omnipotente, Dios? Pregunté. No, Dios también está en la mesa. Digamos que Dios es el mantel. Hizo, en broma, el gesto de jalar el mantel para amontonarlo con los otros objetos que había puesto frente a mí. ¿Pero dice usted que Dios no existe? No, no dije eso. Solo dije que el Nahual no era Dios, porque Dios es un objeto de nuestro tonal personal y del tonal de los tiempos. El tonal es, como ya te dije, todo lo que creemos que es parte del mundo, incluyendo a Dios, por supuesto. Dios no tiene otra importancia que la de ser parte del tonal de nuestro tiempo. Según yo lo entiendo, Don Juan, Dios es todo. ¿No estamos hablando de lo mismo? No, Dios es solamente todo aquello en lo que puedes pensar. Por eso, propiamente hablando, Dios no es sino otro objeto en la isla. Dios no puede ser visto cuando uno quiere. Solo podemos hablar de él. En cambio, el Nahual está al servicio del guerrero. Puede ser visto, pero no se puede hablar de él. Si el Nahual no es ninguna de las cosas que he mencionado, dije, quizá pueda usted decirme el sitio donde se encuentra. ¿Dónde está? Don Juan hizo un amplio ademán y señaló el área más allá de los confines de la mesa. Movió la mano como si, con el dorso, limpiara una superficie imaginaria que rebasara los bordes de la mesa. El Nahual está allí, dijo, allí alrededor de la isla. El Nahual está allí, donde el poder se cierne. Desde el momento de nacer, sentimos que hay dos partes en nosotros. A la hora de nacer, y luego por algún tiempo después, uno es todo Nahual. En ese entonces, nosotros sentimos que para funcionar, necesitamos una contraparte a lo que tenemos. Nos falta el tonal, y eso nos da, desde el principio, el sentimiento de no estar completos. A esas alturas, el tonal empieza a desarrollarse y llega a tener una importancia tan absoluta para nuestro funcionamiento, que opaca el brillo del Nahual, lo avasalla, y así nos volvemos todo tonal. Desde el momento en que uno se vuelve todo tonal, no hacemos otra cosa sino aumentar esa vieja sensación de estar incompletos. Esa sensación que nos acompaña desde el momento de nacer, y que nos dice constantemente que hay otra parte de nosotros que nos haría íntegros. A partir del momento en que somos todo tonal, empezamos a hacer pares. Sentimos nuestros dos lados, pero siempre los representamos con objetos del tonal. Decimos que nuestras dos partes son el alma y el cuerpo, o la mente y la materia, o el bien y el mal, Dios y Satanás. Nunca nos damos cuenta, sin embargo, de que solo estamos haciendo parejas con las cosas de la isla. Algo muy semejante a hacer parejas con café y té, o pan y tortillas, chile y mostaza. Somos de verdad animales raros. Nos creemos tanto, y en nuestra locura, creemos tener perfecto sentido. Don Juan se puso en pie y me apostrofó como un orador, me señaló con el índice e hizo temblar su cabeza. El hombre no se mueve entre el bien y el mal, dijo en un tono hilarantemente retórico, tomando el salero y el pimentero en ambas manos. Su verdadero movimiento es entre lo negativo y lo positivo. Dejó la sal y la pimienta y cogió un tenedor y un cuchillo. Lo dicho es un error, no hay movimiento ninguno, continuó como si se respondiera a sí mismo. El hombre es solamente. Cogió la botella de salsa y la puso en alto, luego la dejó. Como puedes ver, dijo suavemente, podríamos muy fácilmente reemplazar mente por salsa de chile y acabar diciendo. El hombre es solo salsa de chile. El hacer eso no nos volvería más dementes de lo que ya estamos. Mucho me temo no haber hecho la pregunta correcta, dije. Quizá podríamos llegar a una mejor comprensión si preguntara qué puede uno hallar específicamente en el área más allá de la isla. No hay manera de responder eso. Si yo te dijera, nada, solo haría al Nahual parte del tonal. Todo cuanto puedo decir es que allí, más allá de la isla, uno encuentra al Nahual. Pero cuando usted lo llama Nahual, ¿no lo coloca también en la isla? No, lo llamé Nahual solamente para que te dieras cuenta de él. Muy bien, pero al darme cuenta de él, también he dado el primer paso para convertirlo en un nuevo objeto de mi tonal. Creo que no me comprendes, yo he nombrado al tonal y al Nahual como un par verdadero. Eso es todo lo que he hecho. Me recordó que en una ocasión, al tratar de explicarle mi insistencia en el significado, discutí la idea de que acaso los niños no fueran capaces de concebir la diferencia entre padre y madre hasta que no se desarrollaran lo suficiente en el manejo del significado y que tal vez creerían que la diferencia estaba radicada en que padre usa pantalones y madre usa faldas o en otras diferencias relativas al corte de pelo o al tamaño del cuerpo o a la ropa. Por cierto que hacemos lo mismo con las dos partes de nosotros, dijo. Sentimos que en nosotros hay otro lado, pero cuando tratamos de precisar cuál es ese otro lado, el tonal se apodera de la batuta y, como director, es un fracaso. Es tan mezquino y celoso que nos deslumbra con su astucia y nos fuerza a destruir el menor indicio de la otra parte del par verdadero, el Nahual. Capítulo 6 El día del tonal Al salir del restaurante, dije a don Juan que había tenido razón en advertirme acerca de la dificultad del tema y que mi destreza intelectual no servía para captar sus conceptos y explicaciones. Sugerí que tal vez, si fuera yo a mi hotel a leer mis notas, mejoraría mi comprensión del asunto. Trató de tranquilizarme, dijo que me estaba preocupando por palabras. Mientras hablaba, experimenté un escalofrío y por un instante sentí que en verdad había otra zona dentro de mí. Mencioné a don Juan mis inexplicables sensaciones. Su curiosidad pareció despertarse. Le dije que había tenido antes dichas sensaciones y que parecían ser lapsos momentáneos, interrupciones en mi flujo de conciencia. Siempre se manifestaban como una sacudida en mi cuerpo, seguida por la impresión de hallarme suspendido en algo. Nos dirigimos al centro, caminando pausadamente. Don Juan me pidió relatar todos los detalles de mis lapsos. Me resultaba muy difícil describirlos, más allá de llamarlos momentos de olvido o distracción o de no fijarme en lo que hacía. Con toda paciencia me contradijo. Señaló que yo era una persona exigente, tenía una buena memoria y era muy cuidadoso en mis acciones. En un principio se me había ocurrido que aquellos lapsos peculiares se asociaban con la cesación del diálogo interno, pero también los experimentaba cuando había hablado extensamente conmigo mismo. Parecían brotar de una zona independiente de todo cuanto yo conocía. Don Juan me dio palmadas en la espalda, sonrió con deleite visible. Por fin empiezas a establecer relaciones reales, dijo. Le pedí explicar la críptica frase, pero él detuvo abruptamente nuestra conversación y me hizo seña de seguirlo al atrio de una iglesia. Este es el final de nuestro viaje al centro, dijo y tomó asiento en una banca. Aquí tenemos un sitio ideal para observar a la gente. Unos pasan por la calle y otros vienen a la iglesia. Desde aquí podemos verlos a todos. Señaló una ancha calle de comercios y el sendero de grava que llevaba a los escalones de la iglesia. Nuestra banca estaba a medio camino entre el templo y la calle. Esta es mi banca favorita, dijo acariciando la madera. Me guiñó el ojo y añadió, sonriendo. Le caigo bien, por eso no había nadie sentado aquí. Sabía que yo venía. ¿La banca sabía eso? No, la banca no, mi Nahual. ¿Es el Nahual algo consciente? ¿Se da cuenta de las cosas? Por supuesto que se da cuenta de todo. Por eso me interesa tu relato. Lo que tú llamas lapsos y sensaciones es el Nahual. Para hablar de él, debemos tomar prestado de la isla del tonal. Así que es más conveniente no explicarlo, sino sencillamente contar sus efectos. Quise decir alguna otra cosa sobre aquellas sensaciones peculiares, pero él me silenció. Esto es todo por hoy. Hoy no es el día del Nahual. Hoy es el día del tonal, dijo. Me puse mi traje porque hoy soy todo tonal. Se me quedó mirando. Yo iba a decirle que el tema estaba resultando más difícil que cualquier cosa que jamás me hubiera explicado. Él pareció anticipar mis palabras. Es difícil, dijo. Lo sé, pero si se piensa que esta es la etapa final, la última etapa de lo que te he estado enseñando, no estamos diciendo demasiado al decir que envuelve todo cuanto mencioné desde el primer día en que nos encontramos. Guardamos silencio un largo rato. Yo sentía que debía esperar la reanudación de las explicaciones, pero tuve un repentino ataque de aprehensión y pregunté apresuradamente. ¿Están dentro de nosotros el Nahual y el tonal? Me dirigió una mirada penetrante. Esa es una pregunta muy difícil, dijo. Tú mismo dirías que están dentro de nosotros. Yo mismo diría que no lo están, pero ninguno de nosotros estaría en lo cierto. El tonal de tu tiempo te empuja a mantener que todo lo que se trata de tus sensaciones y pensamientos tiene lugar dentro de ti. El tonal de los brujos dice lo contrario, todo está afuera. ¿Quién tiene razón? Ninguno. Adentro, afuera, eso realmente no importa. Hice una observación. Dije que cuando hablábamos del tonal y del Nahual, parecía que aún hubiera una tercera parte. Él había dicho que el tonal nos fuerza a ejecutar acciones y si era imposible tomar en cuenta al Nahual, ¿quién era entonces el ser forzado? No me respondió directamente. Explicar todo esto no es tan sencillo, dijo. Por muy astutas que sean las aduanas del tonal, el asunto es que el Nahual salta a la superficie, pero su salida a la superficie siempre es inadvertida. El gran arte del tonal es reprimir toda manifestación del Nahual, de tal modo que, aunque su presencia sea lo más obvio del mundo, pasa por alto. ¿Para quién pasa por alto? Chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza de arriba a abajo. Lo presioné a responder. Para el tonal, dijo. Estoy hablando exclusivamente del tonal. Por supuesto que ando con rodeos, pero eso no debería sorprenderte ni molestarte. Te advertí la dificultad de comprender lo que tengo que decirte. Me tuve que salir con todas estas bolas porque mi tonal se da cuenta de que está hablando de sí mismo. En otras palabras, mi tonal se usa a sí mismo a fin de entender la información que yo quiero que tu tonal tenga en claro. Digamos que el tonal, puesto que se da tremenda cuenta del esfuerzo que cuesta hablar de sí mismo, ha creado los términos yo, yo mismo, y otros así por el estilo, como balance, y gracias a ellos puede hablar con otros tonales, o consigo mismo, acerca de sí mismo. Ahora, cuando digo que el tonal nos fuerza a hacer algo, no quiero decir que haya ahí una tercera parte. Por lo visto, el tonal se fuerza a sí mismo a seguir sus propios juicios. En ciertas ocasiones, o bajo determinadas circunstancias especiales, algo en el mismo tonal se da cuenta de que hay más en nosotros. Es como una voz que surge de las profundidades, la voz del Nahual. Como se ve, la totalidad de nosotros mismos es una condición natural que el tonal no puede aniquilar por entero. Y hay momentos, sobre todo en la vida de un guerrero, en que la totalidad se hace aparente. Durante esos momentos, uno puede adivinar y avalorar lo que realmente somos. Esas sacudidas que has tenido, te resultan muy bien, porque esa es la forma en que surge el Nahual. En esos momentos, el tonal se da cuenta de la totalidad de uno mismo. Siempre es una sacudida, porque darse cuenta de esto desbarata el sosiego. Yo llamo a ese sentimiento, darse cuenta de la totalidad del ser que va a morir. La idea es que en el momento de la muerte, el otro miembro del par verdadero, el Nahual, empieza a operar por completo y el sentir y los recuerdos y las percepciones guardados en nuestras pantorrillas y muslos, en nuestra espalda y hombros y cuello, empiezan a expandirse y a desintegrarse. Como las cuentas de un interminable collar roto, se desparraman sin la fuerza unificadora de la vida. Don Juan me miró. Sus ojos eran apacibles. Me sentí incómodo, estúpido. La totalidad de nosotros mismos es un asunto muy peliagudo, dijo. Necesitamos solamente una porción muy pequeña de esa totalidad para llevar a cabo las tareas más complejas de la vida. Pero al morir, morimos con la totalidad de nosotros mismos. Un brujo hace la pregunta, si vamos a morir con la totalidad de nosotros mismos, ¿por qué no, entonces, vivir con esa totalidad? Movió la cabeza para indicarme a mirar a las numerosas personas que pasaban. Son todos tonal, dijo. Voy a enseñarte algunos para que tu tonal los evalúe, y al evaluarlos, se evaluará a sí mismo. Dirigió mi atención hacia dos ancianas que acababan de salir de la iglesia. Se detuvieron un momento en la cima de los escalones de piedra caliza, y luego empezaron a descender con infinitos cuidados, descansando en cada peldaño. Observa con mucho cuidado a esas dos viejas, dijo, pero no las veas como personas, ni como rostros que tienen cosas en común con nosotros, velas como tonales. Las dos mujeres llegaron al pie de los escalones. Se movían como si la áspera grava estuviera hecha de canicas, y ellas se viesen a punto de resbalar y perder el equilibrio. Caminaban del brazo, apuntalándose entre sí con el peso de sus cuerpos. Míralas, dijo don Juan en voz baja, esas viejas son el mejor ejemplo del peor tonal que puede hallarse. Noté que las mujeres eran de huesos pequeños, pero gordas. Tendrían poco más de 50 años. Sus rostros mostraban una expresión dolorosa, como si descender los peldaños de la iglesia hubiera sido una empresa superior a sus fuerzas. Estaban frente a nosotros, vacilaron un momento y después se detuvieron. Había otro peldaño más en la senda de grava. «Tengan cuidado, señoras», gritó don Juan al incorporarse dramáticamente. Las mujeres lo miraron, al parecer confundidas por su repentina exclamación. «El otro día mi mami se rompió la cadera aquí mismo», añadió él mientras acudía a prestarles ayuda. Le dieron profundamente las gracias y él les aconsejó que, si alguna vez perdían el equilibrio y caían, permanecieran inmóviles en el sitio hasta que llegara la ambulancia. Las mujeres se santiguaron. Don Juan volvió a sentarse. Sus ojos resplandecían. Habló con suavidad. «Esas mujeres no son tan viejas, ni sus cuerpos tan débiles, y sin embargo están decrépitas. Todo en ellas es sombrío y triste, su ropa, su olor, su actitud. ¿Por qué crees tú que son así?» «Quizá nacieron así», dije. «Nadie nace así. No nacemos así. El tonal de esas viejas es débil y tímido». «Te dije que éste iba a ser el día del tonal. Con eso quise decir que hoy quiero tratar exclusivamente con el tonal. También te dije que me había puesto mi traje para ese mismo propósito. Quise mostrarte con mi traje que un guerrero trata a su tonal en forma muy especial. Te hice ver que mi traje fue hecho a la medida y que todo lo que hoy traigo puesto me queda a la perfección. No es mi vanidad lo que quería mostrar, sino mi espíritu de guerrero, mi tonal de guerrero». «Esas dos viejas te dieron hoy tu primera visión del tonal. La vida puede ser tan despiadada contigo como es con ellas, si eres descuidado con tu tonal. Yo me pongo de contraparte. Si comprendes correctamente no será necesario recalcar este punto». Tuve un repentino ataque de incertidumbre y le pedí descifrarme lo que yo debía de haber entendido. Sin duda mi voz sonó desesperada. Don Juan rió con fuerza. «Mira a ese muchacho de pantalones verdes y camisa rosada», susurró indicando a un joven flaco y muy moreno, de facciones afiladas, parado casi frente a nosotros. Parecía indeciso entre ir hacia la iglesia o hacia la calle. Dos veces alzó la mano en dirección del templo, como si hablara consigo mismo y estuviera a punto de encaminarse a la puerta. Luego me miró con expresión vacía. «Mira cómo está vestido», dijo Don Juan en un susurro. «Fíjate en esos zapatos». La ropa del muchacho se veía andrajosa y arrugada y sus zapatos estaban cayéndose a pedazos. «Se ve que es muy pobre», dije. «¿Es eso todo lo que puedes decir?», preguntó Don Juan. «Enumeré una serie de razones que podrían haber explicado la astrosa apariencia del joven. Mala salud, un revés de la suerte, indolencia, indiferencia hacia su apariencia personal o la posibilidad de que acabara de salir de la cárcel». Don Juan dijo que yo no hacía sino especular y que no le interesaba justificar nada sugiriendo que el joven era víctima de fuerzas inconquistables. «A lo mejor es un agente secreto que se ha disfrazado de vago», dije en son de broma. El muchacho se alejó hacia la calle con paso incoherente. «No sea disfrazado de vago, es un vago», dijo Don Juan. «Mira qué débil está su cuerpo. Tiene los brazos y las piernas como alambres. Apenas puede caminar. Nadie es capaz de fingir esa apariencia. Algo anda muy mal con él, pero sin lugar a duda, no sus circunstancias. Debo insistir de nuevo que quiero que veas ese hombre como a un tonal». ¿Qué implica el ver a alguien como a un tonal? Implica dejar de juzgarlo en un sentido moral o disculparlo con la idea de que es como una hoja a merced del viento. En otras palabras, implica ver a un hombre sin pensar que no tiene ni esperanza ni remedio. «Tú sabes exactamente lo que yo estoy diciendo. Puedes valorar a ese muchacho sin condenarlo ni perdonarlo». «Bebe demasiado», dije. No fue una frase volitiva. Simplemente la enuncié sin saber en realidad por qué. Por un instante incluso sentí que alguien parado a mis espaldas había dicho las palabras. Me vi impulsado a explicar que la afirmación era otra de mis especulaciones. «Ese no fue el caso», dijo Don Juan. «El tono de tu voz tenía una certeza que no tenía antes. No dijiste «a lo mejor es borracho».». Me sentí apenado, aunque sin poder determinar con exactitud el motivo. Don Juan rió. «Viste a través de ese hombre», dijo. «Eso fue ver. Ver es así. Uno hace afirmaciones con gran certeza y sin saber cómo. Tú sabes que el tonal de ese joven está fundido, pero no sabes cómo lo sabes». «Huve de admitir que de algún modo había tenido esa impresión». «Es muy cierto», dijo Don Juan. «No importa realmente que sea joven. Está tan decrépito como esas dos viejas. La juventud no le pone de ningún modo barrera al deterioro del tonal». «Tú pensaste que podría haber muchísimas razones para la condición de aquel hombre. Yo encuentro que solo hay una, su tonal. No es que su tonal sea débil por la bebida. Es al contrario, bebe porque su tonal es débil. Esa debilidad lo fuerza a hacer lo que es, pero lo mismo nos pasa a todos nosotros en una forma o en otra». «¿Pero no está usted también justificando la conducta de ese muchacho al decir que es cosa de su tonal?». «Te estoy dando una explicación que jamás has encontrado antes. No es una justificación ni una condena. El tonal de ese muchacho es débil. Y sin embargo, él no es único en esto. Todos nosotros pasamos más o menos por las mismas». «En ese momento, un hombre de gran corpulencia pasó frente a nosotros, en dirección a la iglesia. Vestía un fino traje de negocios gris oscuro y llevaba un portafolios. El cuello de su camisa estaba desabotonado y la corbata floja. Sudaba profusamente. Su piel era muy blanca, lo cual hacía aún más obvia la transpiración. «Fíjate en él», me ordenó don Juan. Los pasos del hombre eran cortos pero pesados. Su andar tenía cierto bamboleo. No subió a la iglesia. La rodeó y desapareció tras ella. «No hay necesidad de tratar el cuerpo de una manera tan atroz», dijo don Juan con un toque de sarcasmo. «Pero la triste verdad es que todos nosotros hemos aprendido a la perfección cómo debilitar a nuestro tonal. Yo llamo a eso entregarse al vicio». Puso la mano sobre mi cuaderno y no me dejó escribir más. Razonaba que mientras yo siguiera tomando notas sería incapaz de concentrarme. Me sugirió relajarme, cortar el diálogo interno y dejarme ir para así fundirme con la persona observada. Le pedí explicar a qué se refería con «fundirse». Repuso que no había manera de explicarlo. Era algo que el cuerpo sentía o hacía al ponerse en contacto de observación con otros cuerpos. Luego clarificó el tema diciendo que en el pasado había llamado ver a ese proceso, el cual consistía en un lapso de verdadero silencio interno, seguido por una elongación externa de algo en el sí mismo, una elongación que encontraba y se fundía con el otro cuerpo, o con cualquier cosa dentro del campo de percepción. En ese momento quise volver a mi cuaderno, pero Don Juan me detuvo y empezó a señalar distintas personas entre la multitud que pasaba. Indicó docenas de individuos, cubriendo una amplia gama de tipos entre hombres, mujeres y niños de diversas edades. Don Juan dijo que elegía personas cuyo débil tonal encajara en un esquema de categorización. Así, me había mostrado una preconcebida variedad de tonales que se entregaban al vicio de darse a sí mismos. No me era posible recordar a toda la gente que él había señalado y discutido. Quejoso, dije que de haber tomado notas, habría al menos bosquejado su intrincado esquema de tonales que se entregaban a dicho vicio. El caso era que él no quería repetirlo, o quizá tampoco lo recordaba. Riendo, dijo que no lo recordaba porque en la vida de un brujo el responsable de la creatividad era el Nahual. Miró el cielo y dijo que se hacía tarde y que desde ese momento en adelante cambiaríamos de rumbo. En vez de tonales débiles, aguardaríamos la aparición de un tonal hecho y derecho. Añadió que solo un guerrero poseía tal tonal y que el hombre común, cuando mucho, podía tener un tonal en buen estado. Cuando hubimos esperado unos minutos, se dio una palmada en el muslo y chasqueó la lengua. Mira quienes vienen, dijo, señalando la calle con un movimiento de barbilla, como si los hubiéramos encargado. Vi a tres indios que se acercaban. Vestían cotones pardos de lana, pantalones blancos que les llegaban a media pantorrilla, camisas blancas de manga larga, huaraches sucios y gastados y viejos sombreros de paja. Cada uno llevaba un bulto atado a la espalda. Don Juan se levantó y fue a encontrarlos. Les habló. Ellos, sorprendidos al parecer, lo rodearon. Les sonrieron. Aparentemente les decía algo acerca de mí. Los tres se volvieron a sonreírme. Estaban a tres o cuatro metros de distancia. Escuché con atención, pero no pude oír lo que decían. Don Juan metió la mano en el bolsillo y les dio unos billetes. Parecieron alegrarse. Movían los pies con nerviosismo. Me simpatizaron mucho. Daban la impresión de ser unos niños. Todos tenían dientes pequeños y blancos y facciones apacibles, muy agradables. Uno de ellos, el mayor según todas las apariencias, tenía bigotes. Sus ojos se veían cansados pero bondadosos. Se quitó el sombrero y se acercó a la banca. Los otros lo siguieron. Los tres me saludaron del unísono. Nos dimos la mano. Don Juan me dijo que les diera algo de dinero. Lo agradecieron y, tras un silencio cortés, dijeron adiós. Don Juan volvió a sentarse en la banca y los miramos desaparecer en la multitud. Dije a Don Juan que, por algún motivo extraño, me habían simpatizado en extremo. No es tan extraño, dijo él. Has de haber sentido que tienen un buen tonal. Un tonal bueno, sí, pero no para nuestro tiempo. Probablemente sentiste que eran como niños. Lo son. Y eso es muy duro. Yo los entiendo mejor que tú. Por eso no pude menos que sentir un poquitín de tristeza. Los indios son como perros. No tienen nada. Pero esa es la naturaleza de su fortuna. Y no deberían entristecerme. Mi tristeza, desde luego, es mi propia manera de entregarme a mi vicio. ¿De dónde son, Don Juan? De las sierras. Han venido aquí a buscar fortuna. Quieren hacerse comerciantes. Son hermanos. Les dije que yo también vine de las sierras y que soy comerciante. Dije que eras mi socio. El dinero que les dimos fue un rasgo que tuvimos con ellos. Un guerrero debe tener rasgos todo el tiempo. Sin duda necesitan el dinero. Pero la necesidad no debe ser una consideración esencial cuando se tiene un rasgo. Lo que hay que buscar es el sentimiento. A mí, en lo personal, me conmovieron esos tres. Los indios son los desafortunados de nuestro tiempo. Su caída empezó con los españoles y ahora, bajo el reino de sus descendientes, los indios lo han perdido todo. No es una exageración decir que los indios han perdido su tonal. ¿Eso es una metáfora, don Juan? No, es un hecho. El tonal es muy vulnerable, no soporta el maltrato. El hombre de razón, el blanco, desde el día en que puso el pie en esta tierra, ha destruido sistemáticamente no solo el tonal del tiempo, sino también el tonal personal de cada indio. Uno puede fácilmente darse cuenta de que para el pobre indio común, el reino del blanco ha sido un verdadero infierno. Y sin embargo, la ironía es que, para otra clase de indio, ha sido una verdadera bendición. ¿De quién habla usted? ¿Cuál es esa otra clase de indio? El brujo. El brujo. Para el brujo, la conquista fue un desafío a muerte. Esos fueron los únicos a los que la conquista no destruyó. Se adaptaron a ella y le sacaron el último jugo. ¿Cómo pudo ser eso, don Juan? Yo tenía la impresión de que los españoles arrasaron con todo. Digamos que arrasaron con todo lo que estaba dentro de los límites de su propio tonal. Pero en la vida que vivían los indios, habían cosas incomprensibles para el blanco. Esas cosas ni siquiera las notaron. Capaz fue la pura suerte de los brujos, o capaz fue su conocimiento lo que los salvó. Después de que el tonal del tiempo y el tonal personal de cada indio fueron aniquilados, los brujos se encontraron agarrados de lo único que seguía en pie, el Nahual. En otras palabras, el tonal del brujo buscó refugio en su Nahual. Esto no habría podido pasar de no ser por las penurias del pueblo vencido. Los hombres de conocimiento de hoy son el producto de esas condiciones, y los únicos catadores del Nahual, puesto que los dejaron allí totalmente solos. En esos matorrales, el blanco nunca se ha aventurado. Es más aún, ni siquiera tienen la idea de que existen. Me sentí impelido en ese punto a presentar un argumento. Argüí con toda sinceridad que el pensamiento europeo había tomado nota de lo que él llamaba Nahual. Traje a colación el concepto del ego trascendente, o el observador inobservado presente en todas nuestras ideas, percepciones y sentimientos. Expliqué a don Juan que el individuo podía percibirse o intuirse a sí mismo como una entidad en sí, a través del ego trascendente, porque sólo éste era capaz de juicio, capaz de revelar la realidad dentro del terreno de su conciencia. Don Juan no se inmutó, echó a reír. Revelar la realidad, dijo remedándome. Eso es lo que hace el tonal. Aduje que el tonal podía llamarse el ego empírico, localizado en la corriente pasajera de la propia conciencia o experiencia, mientras que el ego trascendente se hallaba detrás de esa corriente. Observando, supongo, dijo él con sorna. Cierto, observándose a sí mismo, dije. Oigo lo que dices, repuso, pero no dices nada. El Nahual no es ni la experiencia, ni la intuición, ni el inconsciente. Esos términos, y todos los demás que se te dé la gana decir, son sólo objetos en la isla del tonal. El Nahual, en cambio, sólo es efecto. El tonal empieza al nacer y termina al morir. Pero el Nahual nunca termina. El Nahual no tiene límites. He dicho que el Nahual es donde se cierne el poder. Esa era sólo una forma de aludirlo. Quizá por razones del efecto que causa, el Nahual puede entenderse mejor en términos de poder. Por ejemplo, cuando hace rato te sentiste entumido y sin poder hablar, yo te estaba en verdad tranquilizando. Esto es, mi Nahual actuaba sobre ti. ¿Cómo le fue posible hacer eso, don Juan? No vas a creerlo, pero nadie sabe cómo. Yo nada más sé que quería tu atención completa, y entonces mi Nahual se encargó de hacerte el resto. Esto yo lo sé porque soy el testigo de sus efectos, pero no sé cómo funciona. Cayó un momento. Yo quería seguir sobre el tema. Intenté hacer una pregunta. Me silenció. Uno puede decir que el Nahual es el responsable de la creatividad, dijo al fin, y me miró con ojos penetrantes. El Nahual es la única parte de nosotros capaz de crear. Permaneció callado, mirándome. Sentí que estaba encaminando la discusión a un tópico que yo había deseado que él elucidara más ampliamente. Me había dicho que el tonal no creaba nada, sino sólo atestiguaba y evaluaba. Le pregunté cómo explicaba el hecho de que construimos magníficas estructuras y máquinas. Eso no es creatividad, dijo. Eso es solamente moldear cualquier cosa con nuestras manos, ya sea personalmente o en conjunto con las manos de otros tonales. Un grupo de tonales puede moldear lo que sea, estructuras magníficas, como dices. Pero entonces, ¿qué es la creatividad, don Juan? Se me quedó mirando con los ojos entrecerrados. Chasqueó suavemente la boca, alzó la mano derecha por encima de la cabeza y con un brusco tirón torció la muñeca como si hiciera girar una perilla de puerta. La creatividad es esto, dijo al poner la mano con la palma ahuecada al nivel de mis ojos. Tardé un tiempo increíblemente largo en enfocar los ojos en su mano. Sentí que una membrana transparente sujetaba todo mi cuerpo en una posición fija y que tenía que romperla para posar la vista en aquella mano. Me esforcé hasta que gotas de sudor fluyeron a mis ojos. Por fin, oí o sentí un chasquido y mis ojos y mi cabeza se libraron de golpe. En la diestra de don Juan había el roedor más curioso que yo hubiese visto. Parecía una ardilla de cola esponjosa. La cola, sin embargo, era más bien la de un puerco espín. Tenía púas tiesas. Tócalo, dijo don Juan con suavidad. Maquinalmente lo obedecí y pasé un dedo sobre el lomo suave. Don Juan acercó más su mano a mis ojos. Y entonces noté algo que me produjo espasmos nerviosos. La ardilla tenía anteojos y dientes muy grandes. Parece un japonés, dije y me eché a reír histéricamente. El roedor empezó a crecer en la palma de don Juan y mientras mis ojos seguían llenos de lágrimas de risa, se hizo tan enorme que desapareció. Literalmente salió de mi campo de visión. Ocurrió con tal rapidez que me quedé a la mitad de un espasmo de risa. Citando miré de nuevo o cuando enjugué mis ojos y los enfoqué debidamente, me hallé mirando a don Juan. Estaba sentado en la banca y yo de pie frente a él, aunque no recordaba haberme parado. Por un momento mi nerviosismo fue incontrolable. Con toda calma, don Juan se levantó, me forzó a tomar asiento, apoyó mi barbilla entre el bíceps y el antebrazo de su brazo izquierdo y me golpeó en la cima de la cabeza con los nudillos de su diestra. El efecto fue como la sacudida de una corriente eléctrica. Me tranquilizó de inmediato. Yo deseaba preguntar tantas cosas, pero mis palabras no lograban badear todos esos pensamientos. Tuve entonces conciencia de que había perdido el control sobre mis cuerdas vocales, pero no quise esforzarme por hablar y me recliné contra el respaldo de la banca. Don Juan dijo con energía que yo debía integrarme y dejarme de tonterías. Me sentía un poco mareado. Imperioso me ordenó escribir en mis notas y me alargó mi bloque y mi lápiz tras recogerlos debajo de la banca. Hice un esfuerzo supremo por decir algo y de nuevo tuve la clara sensación de que una membrana me envolvía. Resoplé y gruñí durante un momento mientras Don Juan reía hasta que oí o sentí otro chasquido. Inmediatamente me puse a escribir. Don Juan habló como si me dictara. Uno de los actos de un guerrero es no dejar que nunca lo afecte nada, dijo. De este modo un guerrero puede estar viendo al mismo diablo, pero jamás dejará que nadie lo sepa. El control del guerrero tiene que ser impecable. Esperó a que yo terminara de escribir y luego preguntó, riendo. ¿Anotaste todo eso? Sugerí que fuéramos a un restaurante a cenar. Me sentía desfallecer. Él dijo que debíamos quedarnos hasta que apareciera el tonal hecho y derecho. Añadió con seriedad que, si no venía aquel día, tendríamos que quedarnos en la banca hasta que le diera la gana de aparecer. ¿Qué es un tonal hecho y derecho? pregunté. Un tonal en su punto justo, equilibrado y armonioso. Se supone que hoy encontrarás uno, o mejor dicho, que tu poder nos lo traerá. ¿Pero cómo puedo distinguirlo de otros tonales? No te apures por eso, yo te lo señalaré. ¿Cómo es el tonal ese, don Juan? Eso es muy difícil de saber. Depende de ti. La función es para ti. Por lo tanto, tú mismo pondrás esas condiciones. ¿Cómo? Eso yo no lo sé, lo hará tu poder, tu Nahual. Hablando en general, hay dos lados en cada tonal. Uno es la parte externa, el margen, la superficie de la isla. Esa es la parte relacionada con la acción y la actuación, el lado áspero. La otra parte es la decisión y el juicio, el tonal interno más suave, más delicado y complejo. El tonal hecho y derecho es un tonal donde los dos niveles se encuentran en perfecta armonía y equilibrio. Don Juan cayó. Ya había oscurecido bastante y me era difícil tomar notas. Me indicó estirarme y descansar. Dijo que el día había sido agotador pero muy prolífero y que sin duda el tonal hecho y derecho aparecería. Pasaron docenas de personas. Estuvimos sentados en calma y silencio unos diez o quince minutos. Entonces don Juan se incorporó abruptamente. No le hagas, hombre, mira lo que viene allí, una vieja. Señaló con una inclinación de cabeza a una joven que cruzaba el parque y se aproximaba a la vecindad de nuestra banca. Don Juan dijo que la joven era el tonal hecho y derecho y que si se detenía a hablar con cualquiera de nosotros sería una indicación extraordinaria y tendríamos que hacer lo que ella quisiese. No me era posible distinguir con claridad las facciones de la mujer, aunque aún había luz suficiente. Se acercó a menos de un metro pero pasó sin mirarnos. Don Juan me ordenó, en un susurro, alcanzarla y hablarle. Corrí tras ella, pretendía estar perdido y le pedí orientación. Me acerqué mucho a ella. Era joven de unos veinticinco años, de estatura mediana, muy atractiva y bien arreglada. Sus ojos eran claros y apacibles. Sonreía al escucharme. Había en ella algo que conquistaba. Me simpatizó tanto como los tres indios. Regresé a la banca y tomé asiento. ¿Es esa chica un guerrero? Pregunté. No tanto, dijo Don Juan. Tu poder todavía no tiene la agudeza necesaria para traer un guerrero. Pero ese es un tonal en muy buen estado que podría convertirse en tonal hecho y derecho. Los guerreros están hechos de esa madera. Sus frases avivaron mi curiosidad. Le pregunté si las mujeres podían ser guerreros. Me miró aparentemente desconcertado por la pregunta. Claro que pueden, dijo, y están aún mejor equipadas que los hombres para el camino del conocimiento. Solo que los hombres son un poco más resistentes. Pero yo diría que, a fin de cuentas, las mujeres llevan una ligera ventaja. Me declaré intrigado por el hecho de que jamás habíamos hablado de mujeres en relación con su conocimiento. Tú eres hombre, dijo él. Por ello uso el género masculino al hablar contigo. Eso es todo. Lo demás es igual. Quise proseguir el interrogatorio, pero él hizo un gesto para cerrar el tema. Alzó la vista. El cielo estaba casi negro. Los conglomerados de nubes se veían extremadamente oscuros. Había aún, sin embargo, algunas áreas en que las nubes tenían un leve tinte anaranjado. El final del día es tu mejor hora, dijo Don Juan. La aparición de esa muchacha en el filo mismo del día es una indicación. Hablábamos del tonal. Por tanto, es una indicación acerca de tu tonal. ¿Qué significa la indicación, Don Juan? Significa que te queda muy poco tiempo para organizar tus arreglos. Cualquier arreglo que puedas haber construido tiene que ser en un arreglo vivo, porque no tienes tiempo para hacer otros nuevos. Tus arreglos deben funcionar ahora o no tienen nada de arreglos. Te recomiendo que cuando vuelvas a tu casa, revises tus líneas y te asegures de que son fuertes. Las vas a necesitar. ¿Qué va a pasar conmigo, Don Juan? Hace años hiciste oferta al poder. Has seguido fielmente las penalidades del aprendizaje, sin inquietarte ni apurarte. Ahora estás al filo del día. ¿Qué significa eso? Para un tonal hecho y derecho, todo cuanto hay en la isla del tonal es un desafío. Otra forma de decirlo es que, para un guerrero, todo en este mundo es un desafío. El mayor de todos es, desde luego, su oferta al poder. Pero el poder viene del Nahual, y cuando un guerrero se encuentra al filo del día, eso significa que se aproxima la hora del Nahual, la hora en que el poder acepta la oferta del guerrero. Sigo sin comprender el sentido de todo esto, Don Juan. ¿Significa que voy a morir pronto? Si eres estúpido, pues ni modo, repuso el cortante. Pero vamos a ponerlo en términos más amenos. Todo esto que he dicho, significa que se te van a caer los calzones. Una vez hiciste oferta al poder, y esa oferta no se puede retirar. No diré que estás a punto de cumplir tu destino, porque no hay destino. Lo único que uno puede decir, es que estás a punto de cumplir tu oferta. La señal fue clara. La muchacha esa vino a ti al filo del día. Te queda muy poco tiempo, y ninguno para idioteces. Espléndido estado. Yo diría que lo mejor de nosotros siempre sale a flote cuando estamos de espalda contra la pared. Cuando sentimos que la espada se cierne sobre nuestra cabeza. En lo personal, yo prefiero ese estado, y no viviría de ningún otro modo. Los chitos, si es que está escrito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.